En el transcurso de este Tour de France, aunque serán indudablemente los corredores con su comportamiento en carrera los que conviertan o no en auténticamente definitiva esta etapa de cara a la clasificación general. Como pueden comprobar, las imágenes tienen bastantes fallos en estos instantes por las dificultades de la transmisión, de los enlaces, dado que nos encontramos o se encuentran los corredores, por mejor decir, bastante lejos de la línea de llegada. La situación de la carrera en estos instantes, con ese hombre que figuraba en la primera posición, Roberto Conti, por detrás de ellos, Ronan Pensek y Eduardo Chozas, que habían sido sus compañeros de escapada hasta hace algunos instantes y que ahora han sido alcanzados por Greg Lemon, Claudio Capucci, Charlie Motet y Miguel Indurain. Ha sido olvido también desde atrás, según podemos ver en estas imágenes, da la impresión de que con Buño también se ha incorporado al grupito de Greg Lemon. Por lo tanto, hoy tienen a Claudio Capucci, Charlie Motet, Miguel Indurain, Greg Lemon, Ronan Pensek y detrás de ellos, Gianni Buño y el líder, Lou Leblanc, que se ha incorporado a lo mismo, Andrew Hamstein, el norteamericano del equipo Motorola, a este grupito de cabeza. Por delante de ellos, recuerden, que figura el corredor del conjunto Ariostea, Roberto Conti, cuando nos encontramos en plena ascensión al Col de Turmalet. Y Pedro Delgado, hace aproximadamente un par de kilómetros de las imágenes que estamos viendo en estos instantes, también perdía contacto con el grupito del Mayot Amarillo, con el grupito de Lemon, de Buño, de Chiapucci, donde están casi todos los hombres importantes. En el kilómetro 163, por lo tanto, a tres kilómetros de la coronación de la cima de este puerto, de ese fuera de categoría, uno de los más importantes, históricos y míticos del Tour de Francia. La ascensión a Val Luron ha entrado también en el grupo de cabeza, ese corredor del Elbetia, Gerard Rui. Poco a poco van alcanzando al grupo de Lemon, de Chiapucci, de Indurain y de Lou Leblanc. Son distintos hombres, por el momento la única representación española. Ahí la ostentan Chozas y Miguel Indurain, aunque Eduardo Chozas ha perdido el contacto con ese grupo. También está el representante de la malla, Ronan Pansek, y siempre es Claudio Chiapucci el que lleva el ritmo de este grupo. Chiapucci, que está imponiendo un fuerte tren de subida, con Lou Leblanc, que va teniendo algunos pequeños problemas, pero que por el momento está cómodamente situado ahí a cola de ese grupo. Pues recuerden que Leblanc afronta esta etapa con 2 minutos y 35 segundos de ventaja sobre Greg Lemon, 3'52 sobre Charlie Motet, 4'22 sobre Mauricio Fondries, 4'44 sobre Indurain, 5'17 sobre Richard. Que Gianni Buño está a 6'26 y Pedro Delgado en décima posición a 7 minutos y 5 segundos, con Mauri situado en la undécima plaza a 7'28. Esta es, por tanto, la situación de la clasificación general en los primeros lugares, en los más significativos, después de la etapa disputada ayer con final en Jaca, primera etapa de los Pirineos, en la que no tuvimos la fortuna de ver una brillante actuación del ciclismo español. En la jornada de hoy, desde el principio prácticamente de la etapa, los hombres de la malla y de la once han intentado reiteradas veces los demarrajes, y ya contamos que durante mucho tiempo, Eduardo Chozas y Ronan Pensek han sido cabeza de carrera, llegando a tener incluso una ventaja superior a los dos minutos y medio con respecto al pelotón de los favoritos. Después, cuando comenzaron las rampas del Tourmalet y se produjo el demarraje del norteamericano Greg Lemon, comenzaron a reducirse las diferencias de los hombres de cabeza hasta quedar en la situación de la carrera, con el italiano Roberto Conti en la primera posición. Claudio Chiapucci, que no se ha escondido en el día de hoy, lo mismo que Gianni Buño, que Miguel Indurain, que Charlie Motet, que ayer consiguió meterse entre los primeros de la general y está en ocasión de brindar a los aficionados franceses su mejor Tour, y de este hombre, que es el auténtico dominador de la carrera, que es el norteamericano Greg Lemon, que está prácticamente haciendo lo que quiere, y de un Gianni Buño que ya se mostró también dispuesto a atacar en el comienzo de las hostilidades cuando se afrontaron las primeras rampas de ascensión al Col de Lobisque. Por lo tanto, Buño y Chiapucci, los dos italianos, aunque de diferente equipo, que parecen querer ponerle las cosas difíciles a Ligle Blanc para que siga manteniendo su mallota amarillo e intentar también gastar en lo posible al norteamericano Greg Lemon. Es auténticamente extraño que no figure ahí ningún corredor colombiano en este grupo de cabeza cuando nos encontramos ya en su terreno, cuando la alta montaña ha hecho su presencia en el Tour de Francia, y también es significativo y lamentable para las posibilidades de los corredores españoles que el propio Pedro Delgado no figure en este grupo, como tampoco está Marino Lejarreta y el resto de los corredores españoles. Únicamente Miguel Indurain está defendiendo el pabellón del ciclismo español en esta etapa reina, teóricamente, del Tour de Francia de 1991, en la que todavía quedan más de 60 kilómetros para la conclusión de la etapa y en la que todavía pueden suceder, evidentemente, muchas cosas de aquí al desarrollo final. Después del Tourmalet, en la bajada de este puerto, comenzarán inmediatamente las rampas de ascenso al Col de Las Pen, de segunda categoría, pero bastante duro, y en cuanto se finalice el descenso de este puerto, casi sin ningún tipo de intermitencia, comenzará el ascenso a Valduro, un puerto en el que no es habitual en el Tour de Francia y que es bastante duro. Tiene rampas muy pronunciadas, es corto, no es demasiado largo, pero sí que es duro y puede significar, después de los doscientos y pico kilómetros que los corredores llevarán cuando afronten sus rampas, cosas importantes de cara a la clasificación general. Las fuerzas están mermadas, las posibilidades de los corredores ya van a ser bastante menos y el calor, que va a ser hoy un enemigo de cuidado para todos los corredores. Se está haciendo muchísimo calor en esta etapa pirenaica, como lo hizo también ayer en la jornada de HACAM, y evidentemente esto puede perjudicar bastante a muchos corredores. Hay algunos a los que teóricamente les beneficia, como es el caso de Pedro Delgado, pero no debe de encontrarse el segoviano en las mejores condiciones porque no ha podido meterse de momento en este grupo de favoritos, en el que es Gerard Rí, el hombre del Albetia, el francés del equipo Albetia-Suizo, el que en este momento está cerrando la marcha del grupito del líder, que también está con bastantes dificultades intentando aguantar la rueda. Mientras vemos que bajo la presión de Claudio Chiapucci va a ser absorbido, neutralizado, Roberto Conti, el hombre que ocupaba la primera posición en la clasificación de la carrera. Tres italianos de los tres equipos distintos que participan, Gianni Buño del Gatorade, Roberto Conti del Ariostea y Claudio Chiapucci del carrera, protagonistas de momento de esta etapa del Tour de Francia. Son ellos los que están llevando el mando de las operaciones. Ahí ven a Logan Fignon, que quedó descolgado y que marcha aproximadamente a 45 segundos del grupo del líder de su compañero de equipo, Luc Leblanc. Y como les decía, son ellos, los italianos, los que están llevando el mando de las operaciones porque en el col de Lobisque el que desencadenó las hostilidades fue Gianni Buño, que obligó a la primera selección. Problemas, como pueden ustedes comprobar en la recepción de la señal de la carrera, una carrera que transita a 67 kilómetros aproximadamente de la línea de llegada por el mítico Tourmalet. Ahora, de nuevo, se pierde la señal, está teniendo la televisión francesa auténticos problemas para poder mantener la imagen con la calidad adecuada. Y ahí tienen el grupo de cabeza formado por esos nueve hombres, Lemon, Chiapucci, Indurain, Hampstyn, Rue, Buño, Motet, Leblanc y Conti. Son los nueve hombres que marchan en cabeza aproximadamente con 45 segundos de ventaja sobre el Oganciñón y tan solo la representación española a cargo de Miguel Indurain. Esta es, por tanto, la situación de la carrera en estos momentos a punto de coronar Gianni el Tourmalet. Hay que decir también que se han producido cuatro abandonos hasta el momento en la etapa de hoy. Uno de ellos, el del español, José Luis Villanueva, el compañero de equipo de Marino Lejarreta, que se ha visto obligado a dejar la carrera francesa. Así como el campeón belga, Benjamin Van Itterbeek, el danés Soren Lilot y John Carlsen, del equipo Tontón Tapie. Y ahí está Lorán Fiñón con Ronan Pensek y Eduardo Chozas, hombres que marchaban en ese grupo delantero después de haber sido los protagonistas punteros de la carrera durante bastantes kilómetros, pero han sido alcanzados por Logan Fiñón y que transitan, como decíamos, aproximadamente unos 45 segundos de este grupo de cabeza. Un grupo de cabeza en el que el italiano Claudio Chiapucci es el hombre que más interés está poniendo en marcar un ritmo duro. Miguel Indurain que aguanta perfectamente, metido ahí en las primeras posiciones, atento a la rueda del italiano, estuvo también Indurain atento cuando el demarraje del Emoño, aunque en primera instancia no consiguió meterse en el corte propiciado por el norteamericano, al que sólo respondió inicialmente este hombre, Claudio Chiapucci, rápidamente Miguel Indurain en compañía de Charlie Motet, se reintegraban al pelotón de los favoritos, a los que luego fueron llegando paulatinamente, Gianni Buño, el líder Lou Leblanc, el norteamericano Andrew Hamstein y el hombre que ahora cierra este grupo, Gerarri, el corredor francés del equipo suizo, el Betia, en el que también se incorporaba después de ser absorbido el italiano Roberto Conti, que está teniendo bastantes problemas para continuar en este grupo bajo el ritmo fortísimo que está imprimiendo el italiano Claudio Chiapucci, se decía que los italianos podrían tener mucha significación en la resolución final de estas etapas de montaña en el Tour de Francia y bien es cierto que está resultando verdad porque tanto Buño como Chiapucci han dado la cara inmediatamente cuando el terreno se ha vuelto duro, ya lo hicieron, sobre todo Buño en el Obisque y ahora lo están haciendo en las rampas de ascensión al Col del Tourmalet. Y ahí tienen a Logan Fiñón con Eduardo Chozas, parece que Pensec también se ha quedado de la rueda de su compatriota, que ahora está haciendo labores más bien de co-equipier intentando ayudar en lo posible al líder de la clasificación general, Nick Leblanc. Veíamos como Pensec también se reintegraba a sus dos compañeros, ahí los tienen, Pensec Chozas y Logan Fiñón, que marchan pues a unos 50 segundos de estos nueve hombres que son la cabeza de carrera en la ascensión al Col del Tourmalet. Está trabajando mucho Logan Fiñón para poder unirse a ese grupo de cabeza en el que podemos ver como Conti está atravesando esos problemas para mantener el ritmo tan vivo que está imponiendo Claudio Chiapucci, la segunda posición para Lemon, la tercera es para Motet, Puño, también Miguel Indurain a espaldas de Chiapucci, Andrew Kampstein, Luc Leblanc y Gerard Rue, que es el que cierra el grupo de cabeza del que parece que definitivamente se va descolgando este hombre. Roberto Conti, que va haciendo lo que suele decirse en el argot ciclista la goma, se va retrasando y va alcanzando sucesivamente al grupo de cabeza, siempre tirado por Claudio Chiapucci, que llevan una ventaja bastante amplia ya sobre Pedro Delgado. El comportamiento de Miguel Indurain está siendo francamente bueno, se le ve además bastante cómodo sin tener demasiados problemas para aguantar la rueda de Claudio Chiapucci, sentado en su bicicleta sin tener que hacer esfuerzos para levantarse y otro que va haciendo la goma también, pero por detrás es Ronan, pensé que en este grupito de tres que compartía con Logan Fiñón y Eduardo Chozas, el ritmo del ganador del Tour de los años 83 y 84, Logan Fiñón es auténticamente duro, parece que poco a poco va reduciendo la diferencia de retardo que tenía con respecto al grupo de cabeza. Los directores de equipo que intentan pasar a las primeras posiciones para dar las órdenes oportunas, es concretamente el director del equipo Carrera, David Eboifaba, el hombre que está dando a Claudio Chiapucci, las órdenes oportunas para su comportamiento en estos últimos kilómetros de ascensión al Col del Turmalen. La mayoría del público presente en las rampas de este puerto, como casi siempre en los Pirineos, desde procedencia española, de todos los puntos de la geografía de nuestro país, han acudido aquí para animar a todos los corredores, pero naturalmente con inclinaciones especiales sobre Indurain, Delgado y Marino Lejarreta, que son los tres hombres que más acaparan la atención del aficionado español al ciclismo. De ellos, solamente Miguel Indurain, hoy está teniendo un comportamiento válido de cara a sus aspiraciones de luchar por la victoria final de este Tour de Francia. Recuerden que Indurain es ahora quinto en la general a 4'44", del líder Lou Leblanc. Recuperó ayer seis segundos con respecto a Craig Lehmont, en ese demarraje que tuvo prácticamente en el último kilómetro cuando ya se avistaba la pancarta final de la meta de Haka. Es una pena que estas dificultades en la transmisión nos impidan ver esta bonita jornada de ciclismo y esperemos que cuando vaya acercándose la línea de meta las dificultades no sean tan grandes y podamos observar con mucha mayor precisión y claridad lo que está sucediendo. Lamentamos estos problemas técnicos, evidentemente ajenos totalmente a Televisión Española y que esperamos puedan ser solucionados por nuestros compañeros franceses dentro de unos instantes. A punto de llegar ya a la cima del Col del Tourmalet, la cabeza de carrera, un puerto cuya cima está situada a 66 kilómetros de la meta, que tiene 2.115 metros de altitud, con 18 kilómetros y medio de ascensión y un desnivel medio del 7,6%. Un auténtico monstruo pirenaico en el que las ilusiones de muchos hombres de cara a la general en este Tour van a quedar auténticamente deshechas. Únicamente esta moto, la moto 2, parece que de momento es la que nos puede ofrecer imágenes con una cierta garantía. También fallan las imágenes desde el helicóptero. Igualmente la moto 1 que acompaña a estos hombres de cabeza y la moto 3 que era la que transitaba junto a Logan Piñón y Eduardo Chozas. Eduardo Chozas que está haciendo una fenomenal carrera siempre en la punta de la etapa intentando conseguir esa victoria que casi nunca se le ha escapado en sus participaciones en el Tour de Francia. Sería la quinta que incluiría en su palmarés y ya lo ha intentado en repetidas ocasiones. Incluso ayer recuerden que fue sexto en la clasificación de la etapa después de haber marchado en situación intermedia entre los cinco hombres que componían la cabeza de carrera y el pelotón de los favoritos en el que casi nadie se movió hasta el final y afortunadamente tuvieron esa sana intención los hombres del Banesto en los últimos kilómetros de la etapa y recuperaron algo del tiempo perdido. Y si no recuperaron algo del tiempo perdido por lo menos consiguieron que no fuera mucho mayor la ventaja en la línea de meta de los tres hombres que llegaron por delante. El vencedor de la etapa Charlie Motet, Pascal Richard y Ligue Leblanc el hombre del Castorama que se vistió de amarillo y que hoy está defendiendo con todas sus fuerzas con todas sus ganas y con esa habitual frase de que el maillot amarillo da alas demostrando que se pueden tener muchas más fuerzas de las que uno mismo cree cuando hay algo importante por lo que luchar y este es el caso de Ligue Leblanc ese corredor de 25 años que ayer se vistió de amarillo en el Tour de France de 1991 problemas para Lemmon problemas para Lemmon que es ese hombre que veían justo delante de Roberto Conti pasando por apuros y atención porque aquí a partir de este momento Claudio Chiapucci que es el que está marcando el ritmo infernal debe de encontrar colaboración está totalmente clavado pero se morirá encima de la bicicleta todavía Greg Lemmon antes de dar por perdido sus posibilidades en el Tour de France el ánimo aquí empieza a surgir Chiapucci que corona en primera posición Induray Motet, Hampstyn y Buño ahí viene Leblanc tras el viene Gerardly y a continuación va a pasar Greg Lemmon que viene completamente derrotado pero haciendo acopio de las fuerzas que le quedan Roberto Conti le ha pasado y a 16 segundos transitan Conti Lemmon y atención porque Lemmon tiene tiempo para recuperarse ahora antes del inicio del call de las PEM pero deben de castigar a Lemmon si quieren ganar el Tour de Francia esos corredores que marchan por delante ya no basta con que tire solo Chiapucci tendrán que colaborar con él Miguel Induray, Greg Lemmon y el propio Ligue Leblanc si quiere eliminar al rival más peligroso que puede tener en estos instantes vamos a asistir al paso de Logan Piñón y Eduardo Chozas que serán los dos hombres que transitan a continuación por este call del Tour Malet por esta mítica cima situada a más de 2.100 metros de altura a 31 kilómetros y 29 metros por hora de promedio se han cubierto los 166 primeros kilómetros de esta etapa atención al paso de Piñón con Chozas aproximadamente un minuto de retardo que todavía les queda un poquito para pasar por la pancarta del puerto la última referencia ahí está el paso de Piñón y de Chozas a 1 minuto y 6 segundos la última referencia como les decía de la situación de Pedro Delgado le daba con una desventaja de 2 minutos y 15 segundos ahí está Ronan Pancet que va a cruzar también bajo la pancarta de la cima del Col del Tour Malet todavía le quedan también unos metros al corredor francés que dirige Javier Mínguez que comenzó la temporada en el Seur con Maximino Pérez y que la va a finalizar en el Amaya con Javier Mínguez pasa ya más de minuto y medio desde que Claudio Ciappucci coronó la cima del Tour Malet van a ser prácticamente 2 minutos los perdidos por Ronan Pancet casi casi justos los 2 minutos a Ronan Pancet ahí continúa llegando más corredores Eric Boyer a 2'08 y vamos a ver si aparece Pedro Delgado de momento ahí viene Delgado efectivamente en la primera posición de ese grupo ahí viene Gilles Delión también Bruno Cornillet el hombre del Z Denis Rux otro hombre del Banesto que debe de ser Filipot el paso ahora de Eric Caritou de Álvaro Mejía y de Anselmo Fuerte a 2 minutos y 40 segundos han pasado por la cima del Tour Malet Álvaro Mejía Caritou y Anselmo Fuerte ahí viene Henry Cárdenas el corredor del Realcao Postobón y Perico Delgado al que veíamos en estos instantes en la primera posición de este grupo intentando todavía recuperar parte del terreno perdido ahí ha pasado Delgado con Filipot Abelardo Rondón también venía en este grupo 3 minutos 14 segundos aproximadamente Marco Giovannetti el corredor italiano del Gatorade que era precisamente el que cerraba ese grupo de cabeza 3 minutos y 15 segundos aproximadamente han pasado de Claudio Chiapucci y ahí veíamos a Lucho Herrera pasando a 3'26 tampoco está fino Lucho Herrera ni el resto de los corredores colombianos que deberían de estar hoy controlando la cabeza de carrera que deberían haber sido junto con los italianos y los españoles los auténticos artífices de la batalla en el día de hoy de momento los italianos son los que lo están cumpliendo recuerden que habíamos dejado a Lemmon y no tenemos otra referencia aunque enseguida se la vamos a dar con problemas al paso por la cima del Tourmalet ahí pasa Rux que ayer perdió pues 19 minutos también Temix su ex compañero en el equipo en varios equipos en el PDM y en el Panasonic problemas para muchos corredores en esta ascensión este hombre que están viendo del conjunto Toshiba es Thierry Bourguignon que va a pasar a casi 5 minutos a 4 minutos y medio aproximadamente por la cima del Tourmalet del primer hombre que lo coronó el italiano Claudio Chiapucci que marcó un ritmo infernal en los últimos kilómetros de ascensión que incluso dejaron descolgado aunque por poco al norteamericano Greg Lemmon tendrán ahora 17 kilómetros de vertiginoso descenso estos hombres para enseguida afrontar la subida al Col de la Spain con otros 12 kilómetros y medio de ascensión pasan ya 5 minutos desde que cruzara bajo la pancarta de cima del puerto Claudio Chiapucci nos parece que la televisión francesa vaya a ofrecernos de momento imágenes del descenso del Tourmalet prefieren asegurar esta cámara fija que tienen situada en la cima del puerto mientras estén todavía corredores pasando a correr los riesgos que han tenido con las imágenes que anteriormente nos estaban llegando este es Bruinel el corredor del equipo Loto el jefe de filas del equipo Loto a 5 minutos y medio por la cima del Tourmalet y ahí está Logan Fiñón descendiendo de forma vertiginosa supongo que Eduardo Chozas irá junto a él o a lo mejor lo ha dejado descolgado pero lo cierto es que está haciendo una carrera por libre por su cuenta absolutamente individual el corredor ganador del Tour del 83 y del 84 Logan Fiñón que de momento no ha hecho mucho en esta carrera que prácticamente no se ha dejado ver que ayer aguantó con los mejores en el pelotón de los favoritos y que hoy está haciendo un verdadero carrerón por su cuenta y riesgo intentando enlazar ahora con los hombres de delante para ser compañía y apoyo del líder del Tour de Francia su compañero de equipo Ligle Blanc y también naturalmente para hacer valer sus propias posibilidades de cara a conseguir una buena actuación en el Tour no parece Fiñón en condiciones de afrontar la victoria final de la carrera pero sí que todavía puede tener muchas cosas que enseñar este magnífico corredor bien es cierto que ha venido a menos sobre todo desde que fue segundo en el 89 detrás de Greg Lehmond perdiendo por 8 segundos el Tour en su propia ciudad en los campos elíseos de París y sufriendo probablemente el mayor varapalo que un corredor ciclista pueda sufrir desde entonces no se ha recuperado no ha vuelto a ser prácticamente nadie pero en cualquier caso Logan Fiñón sigue teniendo esa categoría que sólo pueden tener los hombres que han conseguido ganar algún Tour de Francia y él lo ha ganado dos veces ahí está el descenso de Fiñón esos corredores son los del grupo de cabeza un grupo que está integrado vaya con Dios se los recordamos por Motet Indurain Chiapuchi Lemon Leblanc Buño Hamstein Conti y Gerard son los hombres que están abriendo la carrera en esta decimotercera etapa del Tour de Francia aproximadamente a 62 kilómetros para la conclusión y Logan Fiñón intentando por todos los medios acercarse a ese grupo para poder auxiliar en cualquier problema que tuviera a su compañero Luc Leblanc lógicamente en este terreno de descenso la unión del grupo de cabeza se resquebraja cada cual hace sus trazadas y lleva una velocidad distinta de bajada según el riesgo que quiera asumir riesgo el que está asumiendo Logan Fiñón que está bajando a toda máquina para intentar recuperar parte prácticamente ese minuto que llevaba perdido en la cima del Col del Tourmalet sobre el grupo del líder recuerden que Delgado pasó algo más de tres minutos que antes que lo habían hecho en lo que a corredores españoles se refiere Miguel Induray metido en el grupo de cabeza y también Eduardo Chozas y Anselmo Fuerte que dejamos al último corredor que pasó por allí a más de cinco minutos y medio y no habían pasado todavía el resto de los corredores españoles lo estaba Marino Lejarreta y Miguel Ángel Martínez y muchos de los corredores que tendrían que demostrar en estas etapas de montaña sus opciones en la carrera francesa Marino siempre ha dicho desde que empezó el Tour que no estaba bien por lo tanto no hay que echarle las culpas de nada que bastante está haciendo habiendo sido tercero en la Vuelta a España quinto en el Giro de Italia y cumpliendo honesta y dignamente en esta su participación en la tercera prueba cronológicamente por etapas más larga de la temporada la más importante sin lugar a duda de todas ellas ahí estamos viendo a la cabeza de carrera con Roberto Conti que se había también quedado descolgado y pasó justo por delante de Lemon en la cima del Tourmalet y que ahora también intenta enlazar con los hombres de delante ha perdido terreno porque todos los coches esos que transitan delante de él establecen una diferencia visual por lo menos próxima al minuto recuerden que por la cima del Tourmalet había pasado solo con 16 minutos de retraso sobre Claudio Chiapucci y su compatriota que fue el primero en coronar ese puerto ahí vemos de nuevo a los corredores del grupo de cabeza Logan Ciñón que continúa su persecución ahora ya en solitario ha abandonado la compañía de Eduardo Chozas y a vista de helicóptero Hanspin Motet y Lemon algunos de los corredores de ese grupo de cabeza siempre perseguido por Logan Ciñón un Logan Ciñón que se encuentra en el puesto número 12 de la clasificación general a 7'47 de su compañero de equipo de Luc Leblanc eso significa que está a 5'08 de Greg Leblanc y que bueno a lo mejor todavía anida alguna esperanza de mejorar su posición en esta general del Tour de Francia dando pedales para poder acortar esa ventaja está haciendo realmente un descenso magnífico la carretera además es bastante amplia no parece que el piso sea excesivamente bueno pero sí que es la carretera lo suficientemente amplia como para que los hombres se lancen en un descenso vertiginoso que les va a llegar enseguida a la ascensión del cuarto de los puertos de la jornada el Col de la Spen situado a 36 kilómetros de la llegada en su cima y que tiene 1489 metros de altitud ahí estaba Roberto Conti también lo ha enseñado lógicamente al meterse debajo de ese túnel la moto el enlace ha fallado y ahora vemos desde el helicóptero nuevamente al grupo de cabeza un grupo de cabeza en el que no se observa la presencia por lo menos entre los primeros del Mayota Amarillo aunque tampoco debe de estar muy lejos de estas primeras posiciones ahí está Miguel Indurain Claudio Chiapucci Yanni Buño y ahora no tenemos absolutamente nada esperemos recobrar nuevamente la imagen ahí está Conti de lo poco que podemos ver a Conti y a Fiñón que son al parecer las dos únicas motos cuyo enlace no está fallando en estos instantes Conti lleva un retraso de 35 segundos sobre el grupo de cabeza vamos a ver si tenemos ocasión de ver a Armand Fiñón a quien vemos ahora en efecto es a Miguel Indurain Indurain que ha debido también de quedarse descolgado o va por delante bueno no sé estableceremos en breve la situación exacta de la carrera parece que es cabeza de carrera en efecto en estos momentos Miguel Indurain por lo tanto el español es el que ha lanzado el ataque en el descenso un terreno que le va extraordinariamente bien y hoy sí que Miguel Indurain está corriendo como se debe de correr ya veremos lo que pasa porque queda mucho terreno todavía hasta la finalización de la etapa pero no se le puede decir absolutamente nada a Miguel Indurain que ha estado siempre en la punta de la carrera ha estado siempre con los mejores y ha atacado ahora ahí tienen a Motet a Leblain cerrando el grupo de favoritos con Indurain por delante se ha incorporado ya Roberto Conti también en el grupo igualmente Greg Lemo Andrew Hamstein ahí tienen al líder sabe posiblemente de la proximidad de Fiñón y estará interesadísimo Gerard Rhin el corredor francés del equipo del Betia que fue compañero de Ligue Leblain y también de Logan Fiñón en años anteriores cuando corría bajo las órdenes es decir Irguimar Charlie Motet el ganador de las dos últimas etapas disputadas en el Tour la decimoprimera con final en Sanger Rain y después de la jornada de descanso la decimosegunda disputada ayer que finalizó en la localidad española oscenso de Jaque ahí está Greg Lemo parece recuperado ya en el descenso veremos cómo afronta los últimos puertos pero de momento ha mostrado debilidad y esto es importante de cara a la trascendencia y a la resolución final de esta primera gran etapa de montaña que también lo fue la de ayer no hay mucha montaña luego no pueden los que quieran atacar a Lemo no pueden esperar muchas oportunidades porque después de dos o tres días volveremos a los Alpes con la etapa que finalizarán Alpe-Duez un día y al día siguiente con otra dura etapa de montaña en los Alpes con final en Morsín en los que se pasarán el Arabisla Colombier y Just Plain puertos de primera categoría auténticamente difíciles ha entrado también en el grupo de cabeza Roberto Conti el que cierra ahora es Andy Hamstein Lemo justo por delante de Luc Leblanc y siempre llevando el ritmo el italiano Claudio Chiapucci ahora relevado por Gerard Rui Gianni Buño que pide también la colaboración de Lemo de Leblanc de Conti y de Hamstein para irse detrás de Miguel Indurain así pues aproximadamente a 60 kilómetros de la conclusión de la etapa cabeza de carrera Miguel Indurain ahí lo tienen al Navarro de Villava a punto de comenzar el ascenso ya al Col de las PEN pasando por la localidad probablemente de San Magui de Campan lo comprobaremos dentro de unos instantes porque deberá haber un habituallamiento y podremos cifrar exactamente el lugar en el que se encuentra Miguel Indurain este es el grupo de los mejores con Buño Rui y Motet en las últimas posiciones que Magnífico Tour está haciendo Charly sobre todo en estas últimas jornadas en las que ha estado bueno ya hemos dicho que ganó las dos últimas etapas y sobre todo ayer se pegó un palizón fenomenal y hoy está en condiciones todavía de aguantar y continúa la persecución de Logan Finion persecución sin fruto todavía porque no ha conseguido ni siquiera tener al alcance visual a estos hombres Motet Hansen Leblanc se está rodando rapidísimo el Tour no perdona y esta etapa puede castigar mucho todavía a los corredores que continúan en las primeras posiciones de la carrera Boifaba el director del carrera que pasa también a las primeras posiciones para hablar con Claudio Chiapucci el italiano que fue segundo en el Tour del año pasado casualmente pero que a lo largo de toda la temporada del 91 desde su victoria en la Milán San Remo la victoria en la vuelta ciclista al País Vasco y su magnífica actuación en el Giro de Italia está demostrando que con moral voluntad y ganas puede convertirse en un auténtico campeón también el corredor italiano ahí está Finion en esa persecución de momento inútil está realizando con respecto a los hombres que marchan por delante de él ha dejado a chozas en el descenso y delgado recuerden que transitó por el alcohol del Tourmalet con 3 minutos y 15 segundos de retraso sobre Claudio Chiapucci y los hombres de cabeza sobre su compañero Miguel Induray ahí está Chiapucci cerrando ahora el grupo de cabeza y efectivamente nos encontramos en el lugar del avituallamiento kilómetro 183 de la etapa por lo tanto a 49 kilómetros de la línea de llegada al paso por la localidad de San Magui de Campa y es el propio líder Luc Leblanc el que marca ahora el ritmo de ese grupo de favoritos ahí tienen la referencia del grupo de Luc Leblanc a los Anfiñón un minuto y 17 segundos recuerden que por delante marcha todavía y ojalá que sea por mucho tiempo Miguel Induray y Greg Leblanc ahora el que se lanza a la persecución del corredor español ahí tienen la referencia 53 segundos de Induray al grupo de Luc Leblanc esa es la ventaja que lleva en estos momentos Miguel Induray y esta es la primera vez prácticamente que puede verse a un español en la cabeza de carrera aunque a lo largo de la etapa de hoy siempre lo ha sabido con Eduardo Chozas fundamentalmente también Fernando Quevedo el corredor de la malla estuvo metido en posiciones delanteras y Ronan Pense corredor francés del conjunto español que dirige Javier Mingue del conjunto Amaya que también estuvo convertido en protagonista de la etapa Logán Fiñón que sigue peleando en solitario para buscar la compañía de los hombres que le anteceden en la situación de la carrera y Miguel Induray que ha recibido ya el habituallamiento ahí lo tienen kilómetro 183 encontraba señalado ese punto ese segundo habituallamiento de esta jornada de esta etapa de 232 kilómetros 49 kilómetros por tanto les decíamos para la conclusión de la etapa y que Apuchi que ha abandonado también a sus compañeros y ha puesto unos metros de ventaja con respecto al grupito en el que figuraba el líder Ligue Leblanc y el gran favorito para el Tour el norteamericano Greg Lemon deben ver debilidades en el corredor norteamericano ganador del Tour del 86, 89 y 90 porque Miguel Induray le atacó en el terreno de descenso y ahora cuando empieza a tornarse otra vez cuesta arriba con las primeras rampas del inicio de las PEN el kilómetro 183 de la etapa es que Apuchi también el que en el momento de recibir su bolsa de avituallamiento ha lanzado un demarraje y ha atacado a Greg Lemon ahí está Indurán con José Miguel Echavarri dialogando con el director del equipo va muy bien Indurán se le nota cómodo seguro con confianza y esto es lo más importante supongo que José Miguel estará diciendo que regule sus fuerzas está haciendo lo que tiene que hacer el corredor español está regulando extraordinariamente bien sus fuerzas comiendo ahora quedan casi 50 kilómetros para el final de la etapa de ellos casi todos de ascenso solamente el descenso de las PEN tendrán para descansar y ahí vienen ahora a recoger su avituallamiento el resto de los integrantes de ese grupo con un Lebrán Andrew Hamstein Gerard Ritch Charlie Motet Roberto Conti son los hombres que marchan en este grupo no sabemos si Lemon está por delante o por detrás pero aquí ha habido un parón bastante significativo Lemon está ahí también con tranquilidad y lo mismo Buño parece que nadie se preocupa de nada y mientras tanto Miguel Indurán por delante y Claudio Kiapucci también han atacado y atención ahora lo va a hacer Buño está aprovechando el avituallamiento Gianni Buño para demarrar en el instante en que los demás estaban poniéndose la bolsa y cogiendo los alimentos para introducirse en los bolsillos de los Mayjots ha demarrado Gianni Buño los italianos y los españoles tenían que dar la batalla en el día de hoy y de momento no se les puede pedir más a Miguel Indurán que es cabeza de carrera en estos instantes con un minuto prácticamente de ventaja sobre este grupo atención que ha entrado ha entrado Chozas también en este grupo y Fiñón supongo a lo mejor es que Chozas había dejado a Fiñón y no Fiñón a Chozas pero como solo nos mostraban a Fiñón vamos a ver se ha entrado también Logan Fiñón porque de momento también el español Eduardo Chozas y atención que Lemon se ha recuperado y sale tras Buño no le ha debido gustar nada a Greg Lemon que le hayan atacado en el avituallamiento como pueden ustedes comprobar aquí se corre sin entregua atacó Kiapucci y nada más entrar en la zona de avituallamiento posteriormente Buño eso no le ha gustado nada al gran capitán de este tour Greg Lemon que ha decidido pasar a la contraofensiva recuerden por delante según la última referencia con 53 segundos de ventaja Miguel Indurain tras el Claudio Kiapucci y posteriormente ese grupo con ocho corredores entre ellos el líder el Luc Leblanc con Gianni Buño con Greg Lemon con Eduardo Chozas con Roberto Conti con Andrew Hamstein y con Charlie Motet además de Gerard lo cierto es que son representantes cada uno de un equipo nadie tiene ayuda ninguno de los jefes de fila se ha encontrado con compañeros para recibir ayuda y Chozas que no tuvo tiempo para coger el avituallamiento lo recibe ahora esto le va a significar una multa por avituallarse fuera del lugar designado para ello pero Chozas en aquel momento lo que estaba pendiente era de alcanzar a los hombres que le precedían nos habían engañado con las imágenes de Fiñón pensábamos que había dejado a Chozas y había sido al revés había sido Chozas el que había dejado a Fiñón porque de momento Eduardo ya ha llegado al grupo de los mejores mientras que todavía no lo ha hecho Logan Fiñón por delante siempre Miguel Indurain ahí tienen al corredor del Vanesto cubriendo hoy extraordinariamente bien esta etapa y Fiñón todavía con los coches que siguen a los primeros de la etapa intentando acercarse y así podría Ligle Blanc ser el único hombre que tuvieran Coequipier vaya Coequipier por cierto para afrontar los últimos kilómetros de esta etapa Quiapucci Edemarroy se fue recuerden cuando pasaban por el control de avituallamiento y que ocupa situación intermedia entre Miguel Indurain y los hombres que le siguen no sería malo para Indurain tampoco que Quiapucci la alcanzara porque Quiapucci está por detrás de él en la clasificación general y podría ser una buena ayuda para los kilómetros que restan de esta etapa por detrás Lemon todavía sin demasiadas preocupaciones y además mostrando debilidades como sucedió en los últimos 500 metros de ascensión al col del Tourmalet donde cedió 16 segundos con respecto a este hombre que ven en imagen en Claudio Quiapucci que fue el primero en coronar por ese lugar un Claudio Quiapucci que se encuentra en la clasificación general a 8.51 de Luc Leblanc esto es a 4 minutos y 7 segundos de Miguel Indurain el italiano que está a punto ya de alcanzar a Miguel Indurain la colaboración entre ambos debe resultar fructífera para el buen desarrollo de la escapada del español y también del italiano los dos van a tener intereses comunes para distanciar lo más posible a este grupo en el que marchan los corredores más peligrosos en la clasificación general sobre todo Gianni Buño Greg Leblanc y el líder Luc Leblanc vamos a ver cómo se desarrolla a partir de estos momentos en que Indurain ya ha sido alcanzado por Chiapucci la escapada por el momento el italiano ha elegido ir a rueda de un Miguel Indurain que está rodando magníficamente con el gesto muy relajado que va muy redondo Claudio Chiapucci con un rodar más tosco es un estilo mucho peor el que tiene Claudio Chiapucci que Miguel Indurain en cualquier caso el resultado que está teniendo hoy el italiano es también fenomenal atención porque por detrás se sigue moviendo la cosa bajo el impulso de Gianni Buño una vez más el campeón de Italia ha puesto en fila a sus compañeros ha acelerado el ritmo a Lemony Arrué mientras que por delante esperemos que haya retornado el acuerdo y Chiñón que está a punto de alcanzar ya la cola qué persecución está haciendo lleva ahí 15 o 20 kilómetros detrás de ellos y parece que el francés va a conseguir por fin conectar con los hombres que lo anteceden esto da prueba de que el ritmo de ellos es bastante inferior me da la impresión al que están manteniendo por delante Indurain y Chiapucci y decía yo que esperemos que se hayan solucionado los problemas atención porque otra vez es Gianni Buño el que ha demarrado y ahora sí parece ha conseguido dejar de rueda a Greg Lemon y a Luc Leblanc los hombres que ocupan los primeros puestos en la clasificación general ahí va Buño ahí por detrás intentan reaccionar inmediatamente y le ponen las cosas las difíciles a Fiñón para que consigan lazar con ellos decía y a ver si acabo de decirlo que esperemos que se hayan solucionado los problemas surgidos entre el Banesto y Chiapucci en el Giro de Italia recuerden que después de que los corredores acordaran una especie de plante en una de las etapas los únicos que lo rompieron fueron los corredores del Carrera Pulnikov y Chiapucci concretamente hubo un enfrentamiento entre el resto de los corredores con el corredor italiano con Claudio Chiapucci Pedro Delgado tuvo unas palabras con él pero creo que aquí en los primeros días del Tour de Francia hicieron ya las paces y todos ya retornan al compañerismo en carrera por lo tanto espero que podamos asistir a la colaboración en la cabeza entre Indurain y Chiapucci es muy interesante ver a Lorraine Fiñón como va a incorporarse a ese grupo de corredores pero sería mucho más interesante ver lo que está pasando por delante porque recuerden que Indurain y Chiapucci marchan juntos y que Buño ha atacado a estos hombres y también había conseguido unos metros de ventaja Roberto Conti que está haciendo también un carrerón intentando no perder la rueda con sus compañeros aunque lo ha hecho ya en varias ocasiones luego ha vuelto a retornar a ese grupito de favoritos donde ya por fin acaba de llegar Lorraine Fiñón será una buena ayuda por lo menos psicológica para el líder Lille Blanc Hamstein Chozas Motet Lemon Ri por lo tanto y el líder Lille Blanc y Fiñón que les ha pasado ahí está haciendo la carrera por su cuenta se ha puesto a tirar en la cabeza del grupo para favorecer a Luc Leblanc está trabajando de co-equipier de lujo hoy el ganador de los tours del 83 y el 84 y segundo en el tour del 89 y Lemon ha cogido la rueda está ayudando también naturalmente aunque sin pretenderlo a su ex compañero en los primeros años de ambos en el mundo del profesionalismo en el ciclismo y Fiñón que ha venido desde atrás se ha puesto el primero y ha marcado está marcando el ritmo de persecución de Buño que es el primero que está delante de ellos y de Chiapucci e Indurain que se encuentran delante por lo tanto Fiñón Lemon-Chozas Leblanc-Mottet Hamsting son los hombres que están en este grupo y cuidado porque Fiñón está imponiendo tal ritmo a la persecución que su propio compañero Luc Leblanc tenía problemas para seguir el ritmo del francés el que no tiene problemas por el momento es Greg Leblanc alcanza ya Fiñón a Buño y parece que a partir de ese momento va a ir un poquito más lento Fiñón tendrá que tener cuidado porque Leblanc se le queda como no baje el ritmo Fiñón va a dejar a Leblanc que no creo yo que sea su intención aunque esté haciendo la carrera por su cuenta en cualquier caso prevalecerán los sentimientos de equipo y Tirir Guimar aunque no se habla mucho con Fiñón supongo que tampoco lo dejará ahora le llama vamos a ver para qué le llama Logan Fiñón a Tirir Guimar que parece que va como por su cuenta sin pensar en nadie haciendo la carrera por su cuenta ha hecho la persecución por su cuenta ha llegado se ha puesto el primero ha empezado a marcar el ritmo sin importarle si Leblanc podía o no seguirlo y ahí tienen las dificultades que está teniendo el Mayote Amarillo para seguir el ritmo que está imponiendo su compañero el que recibe el que recibe ahora instrucciones es Gianni Buño siempre al mando de ese grupo Logan Fiñón con Greg Lemon con Eduardo Chozas con Charlie Motet Gianni Buño Luc Leblanc Andrew Hamstein y Gerard Ri son los ocho hombres que tienen ahora mismo en pantalla Roberto Conti también se hallaba al menos hace unos instantes incluido en ese grupo aunque el italiano está entrando y saliendo del mismo muy frecuentemente pues sí que ha consultado Fiñón con Guimar que es lo que debería de hacer y supongo que será yo precisamente por los problemas que estaba mostrando Leblanc para subir su rueda Leblanc tenía problemas para seguir el ritmo que estaba imponiendo Fiñón y supongo yo que Ciril Guimar le ha debido decir al teórico jefe de filas del equipo que baje un poco el ritmo porque si no va a tener muchos problemas para seguirle ahí está Lemon también con problemas yo no le veo demasiado bien a Lemon hoy está sufriendo mucho aunque de momento ha vuelto a poner el ritmo él y parece que saca de rueda también a sus compañeros por delante recuerden Indurain y Chiapucci una minuta de ventaja aproximadamente la última referencia que tenemos aunque no se ocupan absolutamente de ellos para nada las cámaras de la televisión francesa si no sería malo que nos enseñaran la cabeza de carrera con Miguel Indurain y Claudio Chiapucci por delante ya parece que queda suficientemente explicado lo que pasa en este grupo que está cubierto además con dos motos de imagen si porque bueno si no nos muestran a los de delante que les vamos a decir de los que marchan por detrás si porque Pedro Delgado ni se sabe por donde viene ni hay ningún tipo de referencia de él supongo que los veremos cuando lleguen a la línea de meta antes probablemente no sepamos nada de ellos y afortunadamente por fin volvemos a la cabeza de carrera donde Indurain y Chiapucci siguen comandando en estos instantes la situación de momento es el Navarro que está llevando todo el peso y no vemos que Chiapucci pase mucho al relevo un minuto y 45 segundos de ventaja de Indurain y Chiapucci ahí lo ven ya reflejado 1'45 magnífico el trabajo que están realizando estos dos hombres es que además se nota muchísimo en el ritmo que llevan unos y otros aunque ahora tras la llegada de Fiñón se ha acelerado un poco el ritmo de este grupo del grupo de Leblanc y de Lemon pero hasta que llegó Fiñón pues iban prácticamente de paseo fíjense como demarró Buño que prácticamente lo hizo sin querer y consiguió unos metros de ventaja rapidísimamente que fueron quitados por el pelotón tras la llegada de Fiñón y el ritmo que había marcado Chiapucci que parece que pasará el relevo y ya estamos comprobando por qué no nos mostraban imágenes porque falla la motocicleta que acompaña a los dos hombres cabeza de carrera a Miguel Indurain y a Claudio Chiapucci y por detrás se continúan sus ocho perseguidores en el que parece que Roberto Conti por fin se ha quedado ya descolgado Eduardo Choza recuerden va también en ese grupo que Carrerón está haciendo el corredor de la 11 durante toda la jornada ha estado escapado ha sido cabeza de carrera en compañía de Pensec durante mucho tiempo luego también con la compañía de Roberto Conti y al final pues se ha integrado en este grupo atención que hay un nuevo ataque corresponde a Lemon es el propio Greg Lemon el que ha marcado un ritmo más fuerte el que ha imprimido una aceleración a la marcha la respuesta inmediata a cargo de Gianni Buño que pasa al relevo también Buño y Lemon qué valor tiene Greg Lemon con los problemas que pasó en los últimos kilómetros de la ascensión al Tourmalet y después del descenso son las rampas de la Aspen todavía quedarán aproximadamente unos 8 kilómetros para coronar este puerto de segunda categoría que ya digo que es muy duro para hacer sobre todo de segunda categoría y a las primeras de cambio aunque probablemente haya visto el más mínimo asomo de debilidad en Lou Leblanc ha sido el propio Greg Lemon el que ha lanzado el ataque por detrás la respuesta de Leblanc precisamente con Eduardo Chozas que llegan a la rueda de Buño y de Lemon está magnífico Chozas y está magnífico Leblanc ya no pudieron seguir los otros ya se quedaron Fiñón, Hamstein y Rue que eran los hombres que marchaban también en ese grupo Lemon Buño Lemon con problemas yo no le veo nada bien a Lemon y la verdad es que en cuanto a alguien le fuerza un poquito el ritmo tiene auténticos problemas Greg Lemon para seguir a la rueda del corredor que ataca a problemas también los de Leblanc y ahí llega Fiñón y Rue nuevamente se incorporan estos dos corredores también Motet y Hamstein otra vez los ocho juntos después del demarraje de Greg Lemon que intenta castigar a Luc Leblanc al líder de la clasificación general la ventaja en la misma recuerden en 2'35 Motet es tercero a 3'52 Fondries que no está entre los primeros a 4'22 Durán a 4'44 Pascal Richard que tampoco está entre los primeros a 5'17 Bernar que tampoco está a 5'46 Hamstein a 6'09 Puño a 6'26 y los demás ya tampoco están Delgado Mauri Fiñón a 7'28 y Claudio Chiapucci a 8'51 a 7'47 Fiñón y a 8'51 Claudio Chiapucci son los hombres que van en este grupo de cabeza también Rie pero Rie marcha mucho más lejos en la clasificación general Eduardo Chozas en las primeras posiciones bajo el ritmo siempre marcado por Buño y Lemon que son los dos corredores más activos de este grupito de 8' en el que vuelve a tener serias dificultades Luc Leblanc lo cierto es que Fiñón va por su cuenta no se queda a esperarle y me parece que aquí ya se ha quedado definitivamente Luc Leblanc porque tampoco ha hecho mucho interés en seguir y fíjense cómo se ha quedado completamente clavado en 100 metros ha perdido 50 y por lo tanto me parece que el líder ha arrojado la toalla y por eso posiblemente Fiñón y se queda se quede a esperarle para ayudarle ahí tienen a Luc Leblanc subiendo a su ritmo desde luego no debe cebarse el líder en intentar seguir el ritmo del grupo de Greg Lemon porque eso podría ser realmente mortal para él es mucho mejor que vaya subiendo a su ritmo todavía quedan bastantes kilómetros para la conclusión de esta etapa recuerden que la cima del Col de la Sten está situada a 36 kilómetros del final pero observen ya cómo Luc Leblanc ha perdido mucho terreno sobre el grupo de Greg Lemon y de Gianni Buño se vio claramente en el instante en que Buño se puso delante y marcó un ritmo algo que probablemente también hubiera observado hace unos instantes Greg Lemon cuando puso el ritmo más fuerte recuerden el año pasado en la etapa de Luz Ardidén creo recordar el día que vio las debilidades de Pedro Delgado se acercó a él ofreció un bidón de agua Delgado ni le contestó porque no tenía fuerzas ni para hablar y Lemon ni se lo pensó lanzó un ataque que dejó sentenciado prácticamente las posibilidades que Perico siguiera teniendo en el Tour de Francia y ahí sigue Lemon que puede que no esté bien pero que sigue siendo un campeón y como tal se está comportando en esta etapa de montaña del Tour de Francia con chozas fenomenal metido siempre entre los primeros lo mismo que Ray Hamstein y con LeBlanc ya prácticamente derrotado recibiendo las instrucciones más que las instrucciones diría yo que el apoyo psicológico de su director Cyril Guimar porque instrucciones pocas puede recibir no tiene absolutamente nada que decirle que no sepa él ya que pueda mostrarle Cyril Guimar para su comportamiento futuro LeBlanc está hundido y deberían ya de dejarle las cámaras porque va a perder su mallote amarillo en el final de esta etapa de montaña de esta segunda etapa pirenaica etapa reina del Tour 91 con Miguel Indurain y Claudio Chiapucci en la cabeza de carrera se ha roto también el grupo de Greg Lemmon ahí veíamos a Gianni Buño a Charlie Mottet y a Logan Siñón vamos a ver si podemos establecer yo creo que van por delante yo creo que va por delante yo creo que Lemmon se ha quedado si, si Logan Siñón desde luego una vez que se ha comprobado que Luc LeBlanc no podía aguantar el ritmo está jugando sus propias bazas y se ha decidido también a atacar a un Greg Lemmon que recuerden ya en los últimos metros del Tourmalet acusó de vida ahí viene Hamstein Chozas Lemmon y Riel la verdad es que Lemmon si de verdad no está bien y da la impresión de que así es de que no se encuentra exactamente bien más que mucho valor lo que tiene es mucha imprudencia porque incluso dedicarse a atacar cuando uno va tan justo de fuerzas pues es osadía más que valor yo creo que comete errores aunque tácticamente Lemmon es el mejor corredor del mundo en la actualidad pero naturalmente cuando fallan las fuerzas no hay que mostrar esas debilidades al rival y Lemmon las está demostrando las demostró en los últimos metros del Tourmalet naturalmente sus compañeros de grupos se dieron cuenta y fíjense aquí que ni siquiera es el hombre que pasa en la primera posición Hamstein parece que da la impresión de que está trabajando un poquito para él ambos son norteamericanos mientras por detrás continúa el calvario el sufrimiento de este hombre que viste de amarillo hoy con ese maillot que ayer le regalaron prácticamente los importantes del Tour y que en esta ocasión el ciclismo convierte la ley del más fuerte en la carretera demostrando que efectivamente no podía haber sorpresas en el Tour y que Luis Leblanc no podía ser el ganador de la carrera francesa los fuertes del pelotón son los que tienen que intentarlo y volvemos a la cabeza de carrera donde Indurán y Chiapucci siguen mandando son los dos protagonistas fundamentales de la etapa de hoy Miguel Indurán Claudio Chiapucci español y italiano vamos a ver lo que consiguen hacer en los últimos kilómetros de esta etapa recuerden que la última referencia que teníamos era de 1 minuto y 45 segundos de ventaja sobre el grupo de Greg Lemon un grupo que ya se ha fraccionado completamente con Buño Motet y Fiñón en las primeras posiciones y con Hanskin Chozas Gerardi y el propio Lemon en la segunda fracción del grupo ahí estamos viendo el grupo de Lemon en el que marcha el estadounidense en la última posición vamos a ver porque en cualquier momento Greg Lemon podía también quedarse atención porque hoy estamos asistiendo a lo que puede ser la consagración de Miguel Indurán en el Tour de Francia no sé lo que va a pasar en los kilómetros que faltan no sé si Miguel va a poder aguantar lo que resta de carrera pero en cualquier caso su comportamiento está siendo el de un auténtico aspirante a ganar el Tour de Francia ha atacado cuando tenía que atacar en el descenso después de subir el Tour Malet no ha esperado las rampas de las PEN porque podría haber quedado poco terreno por el medio y Indurán un magnífico contrarrelojista un extraordinario llaneador está jugándose intentando ganar en la montaña el Tour de Francia no se le puede decir absolutamente nada a Miguel Indurán que no sea favorable en la jornada de hoy las críticas de días anteriores no deben de quedar borradas porque para algo ha sucedido lo que ha pasado hasta ahora en el Tour de Francia 2 minutos 10 segundos sobre Buño, Fiñón y Motet 2 minutos 30 sobre Lemon, Chotas, Hamstein y Rue atención porque Miguel Indurán está convirtiéndose con Claudio Chiapucci en el auténtico protagonista del Tour de Francia y está jugando sus cartas para ganarlo a 3 minutos 40 marcha el líder Luc Leblán recuerden que Miguel Indurán se encuentra a 4.44 del jersey amarillo y ahí tienen las referencias 2.10 sobre Buño, Fiñón y Motet 2.30 sobre Lemon, Chotas, Hamstein y Gerard Ruiz a 3.40 pues no ha buscado muy buena compañía Lemon tampoco para que le suban porque Chotas tiene que estar auténticamente derrotado después del palizón que se ha pegado a lo largo de toda la jornada y después del de ayer Rue no es ningún magnífico escalador y por lo tanto aunque parece la rueda más fuerte de los que van allí en este momento y por lo tanto tampoco es una extraordinaria ayuda para Greg Lemon Hamstein que lo intentó poniéndose en la cabeza tampoco consigue marcar un ritmo muy fuerte y el propio Greg Lemon está absolutamente derrotado absolutamente derrotado no, no seamos maximalistas pero está pasando por muchísimas dificultades en este momento pero es un campeón intentará sacar fuerzas de donde casi ya no las tiene en cambio ahí tienen a 3 números 1 a Logan, Fiñón Gianni Buño Charly Motet que tú le estás haciendo Charly Motet por cierto que también llevan su cuerpo las palizas de los dos últimos días sobre todo la del día de ayer y ahí Lemon que ha tenido que tomar la responsabilidad de marcar el ritmo porque los demás están que ni pueden y Chozas naturalmente no va a colaborar con Lemon Chozas no puede colaborar con Lemon por todo por intereses españoles porque no tendrá muchas fuerzas porque no se juega nada y lógicamente Eduardo Chozas podría intentar marcharse de este grupo e irse hacia adelante y atención porque Lemon está pasando por un calvario se va a quedar Ri, Hamstein y Chozas van a dejar a Lemon dentro de unos instantes aunque se reventará encima de la bicicleta con tal de no perder la rueda de sus compañeros que sería terrible para sus aspiraciones si se quedara completamente solo a pesar de ser psicológicamente un hombre muy fuerte un hombre preparado para ganar el Tour siempre tiene que ser psicológicamente un hombre muy fuerte pero Grand Lemon si se quedara solo y viera que también estos le dejan podría prácticamente haber dicho adiós a sus posibilidades de ganar el Tour por delante marchan Fiñón, Puño y Motet ahí les tienen pero por delante marchan los dos hombres que de verdad están clarificando la situación de la carrera y uno de ellos es Miguel Indurán ahí le van a ver dentro de unos instantes el hombre que se está jugando como un campeón sus posibilidades de victoria en el Tour de Francia que gran carrera está haciendo Miguel le queda mucho para acabar la etapa pueden pasar muchas cosas pero su comportamiento del día de hoy es el de un hombre capacitado para ganar el Tour de Francia con él marcha Chiapucci que es una magnífica compañía para el terreno que queda y que además está lo suficientemente lejos de él en la clasificación general como para no convertirse en un auténtico problema para el corredor español la colaboración entre ambos podría dar al traste con muchas de las posibilidades de otros en este Tour del 91 que está viviendo hoy en esta primera gran etapa de montaña una auténtica jornada de ciclismo y Lemon en el suelo atención porque Lemon en el suelo se ha caído posiblemente porque ya no tiene ni fuerzas para seguir atención que Lemon se ha quedado de chozas de Hampstead y de Rhee atención que Lemon está empezando a ser derrotado en el Tour vamos a ver la repetición de la caída a ver cómo se ha producido el solito se ha caído el solito se ha caído y esto quiere decir que está muy justito muy justito Greg Lemon le han ayudado por cierto me parece que no han sido los del equipo Z los que le han ayudado a levantarse pero vamos en cualquier caso esto es absolutamente comprensible ahí sigue Lemon con todo lo que le queda dentro intentando y va a conseguir volver a la rueda de esos tres hombres que le preceden en estos instantes que son Eduardo Chozas Andrew Hampstead y también Gerard se ha enrabietado el estadounidense después de la caída que ha sufrido vean con qué rapidez ha vuelto a tomar contacto con el grupo de Hampstead Chozas y Rhee pero el estadounidense lleva por delante a cinco hombres que están fortísimos Miguel Indurain y Kiapucci dando un magnífico recital de ciclismo hoy en los Pirineos tras ellos con una última referencia que los situaba a dos minutos y diez segundos estos tres corredores Charlie Motet Logan Finion y Gianni Buño que gran carrera está haciendo Charlie Motet y Finion en los últimos tres días con dos victorias de etapa y hoy también situado en las primeras posiciones lo cual le ha llevado a situarse en la tercera plaza de la General a tres cincuenta y dos de un Luc Leblanc que ha perdido ya toda posibilidad de mantener el jersey amarillo y que marcha a más de cuatro minutos de Miguel Indurain y de Claudio Kiapucci y ahí un poquito es Hampstead el que lleva el ritmo de este grupo el que está intentando pero lleva un ritmo que como ustedes pueden comprobar pues es bastante inferior al que está manteniendo los hombres que marchaban por delante yo creo que figuran ya a más de un minuto y pico porque había una referencia en la que nos habíamos fijado en el paso de los otros corredores y definitivamente Lemmon que pasa a él a intentar lo que pueda porque si no sabe que está perdido esta es la cabeza de carrera con José Miguel Echavar y el director del Banesto dando órdenes a Miguel Indurain y con Claudio Kiapucci que seguro también recibirá las oportunas órdenes de David Boifaba para ver lo que debe de hacer en la resolución final de esta etapa están a punto de coronar en Las Pen puerto de segunda categoría desde donde quedarán para la línea de meta concretamente 36 kilómetros mucho terreno todavía ahí al fondo se ve la pancarta de Las Pen habrá un pequeño terreno de descenso donde Lemmon puede recuperar parte del tiempo perdido y a continuación comenzarán las duras rampas de ascensión a Valurón no es demasiado largo el puerto pero sí tiene rampas muy duras que con las fuerzas que ahora llevan los corredores deben de estar bastante bastante justas el crono no sé si se ha puesto en marcha el paso porque como ven ya han pasado hace un ratito y el crono se ha puesto después nosotros lo hemos puesto a tiempo y a 32 kilómetros casi por hora se han cubierto los primeros kilómetros de esta etapa los primeros 196 kilómetros de esta etapa en 6 horas 8 minutos y un segundo Indurán que se protegía para el frío y por eso dejó un instante la rueda de Claudio Chiapucci pero Indurán es un magnífico descendedor y no debe de perder tiempo sino incluso recuperarlo con respecto a sus rivales ahí va Miguel jugándose la vida para ganar el Tour de Francia y ahí está Gianni Buño con Motet y con Fiñón que pasarán dentro de un rato todavía un ratito bastante largo por la cima del Col de las P Buño que es el único que pone el ritmo ahí ni Motet ni Fiñón le dan un solo relevo el campeón de Italia que también está jugando sus bazas en este Tour y por detrás recuerden que está siendo derrotado por primera vez en los últimos 3 años el campeón del Tour de Francia el hombre que psicológicamente tenía derrotados desde el principio a todos sus rivales el hombre que decía que incluso iba a atacar en la montaña para ganar el Tour y hoy Greg Lemon está pagando posiblemente su propia osadía ese exceso de valor que ha venido demostrando a lo largo de todo el Tour el líder de la clasificación general ya marcha más de 4 minutos y de Pedro Delgado no sabemos nada de Marino Lejarreta muchísimo menos porque en el Tourmalet Delgado pasaba 3.15 de los hombres de cabeza que eran Chiapucci y sus compañeros entonces de escapada y a más de 5 minutos y medio no había pasado todavía Marino Lejarreta por lo tanto Indurain es el representante español que puede ganar el Tour que lo puede ganar el Tour que hoy se está jugando todas sus bazas para ganar el Tour y que está derrotando a sus más directos rivales y sus más directos rivales son sobre todo Greg Lemon pero también Gianni Buño porque de los demás no debe de preocuparse porque en la contrarreloj es mucho mejor que ellos aunque todavía recuerden que quedarán los Alpes cuando finalice esta etapa de los Pirineos pero Miguel Indurain está consiguiendo mucho hoy de sus posibilidades para conseguir la victoria del Tour van a pasar a más de 2 minutos Buño, Motet y Fiñón ahí al fondo ven la pancarta van a ser unos segunditos más de los que marca habrá que sumar 3 segundos más a lo que marque el cronómetro que están ustedes viendo y van a ser los 2 minutos y 10 segundos aproximadamente que nos daban en la última referencia algo más 2 minutos 15 segundos al paso por el puerto la ventaja de Indurain y de Chiapucci con respecto a Buño, Motet y a Fiñón y vamos a ver el paso también de los otros 4 hombres Chozas, Hamstein Gerard Rhee y Greg Lemon que transitan a continuación en la situación de la carrera por delante siempre Indurain y Chiapucci los hombres que han bombardeado que han explosionado prácticamente el Tour de Francia en esta etapa de los Pirineos Hamstein siempre haciendo el gasto colaborando con Lemon que saca fuerzas de donde casi no le quedan y Chozas y Rhee que son prácticamente convidados de piedra en este grupito Hamstein que supongo yo está colaborando con Greg Lemon además de luchar también por sus propios intereses recuerden que después de la jornada de ayer Hamstein se ha colocado octavo en la general a 6 minutos y 9 segundos del líder que ya no lo es con referencia a Lemon pues tiene poco más o menos 3 minutos y medio perdidos el descenso de Fiñón de Buño y de Motet y el ascenso todavía de Hamstein de Lemon de Chozas y de Gerard y Miguel Indurain que es prácticamente ahora mismo virtual líder de la clasificación general él lleva un retraso ahí está a 3.31 ha pasado el grupo de Greg Lemon él lleva un retraso sobre el estadounidense de 2 minutos y 9 segundos 4.44 le separan de Luc Leblanc pero la última referencia que teníamos del líder lo situaba prácticamente a 4 minutos y a un ritmo de ascensión lentísimo por lo tanto prácticamente puede anunciarse que en estos momentos Miguel Indurain es virtual líder del Tour de Francia por primera vez en la carrera profesional del corredor de Villaba además su comportamiento ya lo hemos repetido en el día de hoy está siendo el de un aspirante a ganar el Tour Indurain ha asumido la responsabilidad y atención porque en el descenso Lemon que ha recuperado fuerzas está dejando de rueda a Hamstein a Choza y a Rí hacer un descenso auténticamente terrorífico porque está jugando sus bazas para todavía contar para la victoria final de este Tour para derrotar a Lemon hay que trabajar mucho y evidentemente Lemon no va a quedar derrotado ya va a intentar todavía todo lo que puedan estos kilómetros de descenso donde sus fuerzas parecen más intactas y de momento está rodando bajando a un ritmo vertiginoso como lo están haciendo todos por otra parte ahí tienen a Motet que también ha dejado a Buño y a Ciñón ha ido Charlie Motet de sus dos compañeros Gianni Buño y Logan Ciñón ahí lo tienen por delante a Charlie Motet y por detrás a Buño y a Ciñón bajando a más de 70 kilómetros por hora pero por delante recuerden que siguen Indurain y Quiapucci los hombres que han dinamitado esta etapa del Tour justo atacando cuando debían hacerlo antes de esperar el inicio del Aspen cuando todavía quedaban dos puertos por subir el Aspen que ya ha sido concluido y va al Lurón donde está situada la línea de meta más de tres minutos y medio de retraso con respecto a Indurain llevaba Greg Lemond en la cima del Col de la Aspen el cuarto de los puertos de esta etapa pirenaica del Tour de Francia ahí tienen a Fiñón y a Buño por delante de ellos Charly Motet descenso rapidísimo del Col de la Aspen y este es el grupo de Greg Lemond con Gerard Riz cerrándolo en estos instantes ahí vemos a Gerard Riz cerrando este grupo con Lemond en la primera posición de estos cuatro corredores situación de la carrera por tanto cuando quedan aproximadamente 27 kilómetros para la conclusión de la etapa y después de haber coronado el alto de la Aspen ahora están en el descenso Miguel Indurain que es virtual líder de la clasificación general del Tour de Francia en compañía de Claudio Chiapucci en la cabeza de carrera con una ventaja de dos minutos y medio con respecto a Charly Motet Gianni Buño y Logan Fiñón y con una ventaja de más de tres minutos y medio con respecto a estos cuatro hombres Eduardo Chozas Andrew Hamstein Gerard Riz y Greg Lemond que ha demostrado en el ascenso del Tourmalet y de la Aspen todas las debilidades que pueden acabar con sus posibilidades de ganar el Tour tenemos ya novedades de cómo marcha por detrás la carrera al paso por la cima del Col de la Aspen recuerden 3.31 la desventaja del hombre que tenían en pantalla y de sus tres compañeros de grupo Hansen Chozas y Gerard Riz Greg Lemond con 3.31 de desventaja a cuatro minutos 30 pasó Eric Boyer a 5.10 Rondón y Bernard a 6.05 Conti y a 6.42 Luke Leblanc el líder Pedro Delgado no consta en la relación de los primeros hombres que han pasado por la pancarta de la Aspen y ahí seguimos viendo al grupo de Lemond en el que ahora en el descenso se está realizando todo el trabajo el norteamericano el número uno el dorsal número uno del Tour de Francia a más de 60 kilómetros por hora está bajando esa motocicleta que es la que nos ofrece las imágenes y Lemond que sí lleva la responsabilidad de la persecución en el descenso pero recuerden que hace unos instantes en el descenso del Col de la Aspen hasta se cayó de la bicicleta ahora parece que es Eduardo Chofas el que pasa la primera posición y la verdad es que los fallos de las imágenes son reiterados repetimos que causas absolutamente ajenas a televisión española y lamentamos que no puedan ser más perfectas en esta bonita etapa de ciclismo en los Pirineos vamos a esperar unos instantes a que se arreglen estas imágenes devolvemos la conexión y damos paso a Torre España para unos segundos de publicidad volveremos dentro de unos instantes para contarles el final de esta decimotercera etapa del Tour en la que Miguel Indurain en estos momentos es prácticamente virtual líder de la clasificación general ascensión final a Valdeurón por lo tanto en estos momentos aproximadamente 23 kilómetros para la conclusión de esta etapa de los cuales prácticamente los que últimos 21 y medio son de ascenso la primera parte más blanda y la segunda más dura y estamos viendo el grupo de Greg Lemmon el que es el norteamericano jefe de ciudad del equipo Z al que está llevando ahora al ritmo de la persecución en el descenso Eduardo Chozas que marcha en este grupo estuvo escapado unos instantes cogió unos metros de ventaja pero nuevamente Lemmon marcó el ritmo y neutralizó al corredor español que cuando van los cuatro juntos no pasa a dar relevos solamente en esta ocasión en la que acabamos de contar y había conseguido metros de ventaja con respecto al grupo este es el segundo grupo en la situación de la carrera con Logan Piñón Charly Motet que también se había ido y ha sido neutralizado por sus dos compañeros de fuga y Gianni Buño por delante de ellos Miguel Indurain y Claudio Chiapucci que hace mucho tiempo no podemos ver porque no nos los muestran las cámaras y que estarán muy próximos ya a iniciar el terreno de ascenso si es que no lo han comenzado ya por delante por tanto Indurain y Chiapucci ahí les tienen efectivamente ya han dejado están pasando ahora por la localidad de Arre y han dejado el terreno de descenso para ellos ya se ha vuelto cuesta arriba y será así hasta la finalización de la etapa Indurain y Chiapucci cabeza de carrera aproximadamente dos minutos quince segundos fin del avituallamiento por lo tanto aproximadamente veinte kilómetros algo más veintiún kilómetros o una cosa así de para la finalización de la etapa ahí está Miguel Indurain se ha quitado ya hasta la gorra fíjense que ninguno de los corredores lleva casco después de la reunión que hubo en el mes de junio con todos estos problemas y después del plantón que realizaron en la etapa de ayer antes del comienzo de la etapa de ayer los corredores pues prácticamente todos han sido multados trescientos francos súbitos alrededor de veintidós mil pesetas es lo que tienen que pagar de multa por no llevar casco cuando recuerden que en el principio de la temporada era la expulsión de la carrera como le pasó a Francis Mogó el corredor francés del Tonton Tapí que fue el que abrió pues todas las discusiones al no llevar casco en una etapa de montaña en la que hacía bastante calor a pesar de ser el principio de temporada ahora ya en este mes de julio calurosísimo en el Tour de Francia en las etapas de ayer y de hoy por encima de los treinta y cuatro grados hizo ayer en Jaca en el momento en que llegaba la etapa y en esta temperatura aproximadamente deben de andar los corredores ahí en Arroca aquí arriba a los mil quinientos metros de altitud que nos encontramos hace un poquito más de fresco llega el Indurain se le ve bien se le ve fresco se le ve confiado se le ve seguro de sí mismo y esto es lo que debe de tener un hombre que aspira a ganar el Tour de Francia confianza en sus propias posibilidades Chiapucci con él el terreno ya se ha tornado otra vez puesto arriba estamos en la ascensión a Val-Luron punto final de esta decimotercera etapa etapa reina del Tour de Francia Indurain y Chiapucci son cabeta de carrera en estos instantes las últimas referencias que teníamos cifraban en dos minutos y quince segundos la ventaja con respecto a Motet a Fiñón y a Buño y en algo más de tres minutos y medio con respecto a estos hombres en algo más de tres minutos y medio con respecto a Lemmon Hamstein, Ri y Eduardo Chozas la verdad es que Indurain se ha buscado un magnífico compañero de escapada con Claudio Chiapucci él aventaja al italiano en cuatro minutos y siete segundos no va a constituir por lo tanto al menos de momento un peligro para Miguel Indurain y sí que le está suponiendo una gran ayuda en el día de hoy ese es el grupo en el que marcha Greg Lemmon con Hamstein, Ri y Chozas con algo más de tres minutos y medio de retraso sobre Indurain y Chiapucci recuerden que la general Lemmon aventaja al español en dos minutos y nueve segundos y por lo tanto ahora mismo sería virtual líder de la clasificación del Tour de Francia Miguel Indurain toda vez que Luc Leblanc el hombre que viste hoy el jersey amarillo marcha prácticamente a siete minutos de la cabeza de carrera según la última referencia que nos están dando al paso por esta localidad la diferencia es de cuatro minutos y veinte segundos de Miguel Indurain y Claudio Chiapucci con respecto a estos cuatro corredores Sarri, Lemmon Chozas y Hamstein que por este orden están situados en estos instantes mientras Roger Leque el director del equipo Z dialogaba con Greg Lemmon cabeza de carrera Miguel Indurain y Claudio Chiapucci y les tienen un magnífico ritmo que está llevando el corredor español que está realizando una fenomenal etapa en el día de hoy y ahora ahora por otra parte que pudiéramos ver con brillanteza Miguel Indurain en el Tour de Francia tres victorias de etapa y la conseguidas en la carrera francesa dos de ellas en los Pirineos en Cotteret y en Luz Arnidén en los años ochenta y nueve y noventa y en el noventa y uno este año ya ha ganado una etapa en el Tour la contrarreloj de setenta y tres kilómetros entre Argentan y Alenso por lo tanto Miguel Indurain está ya demostrando que es un hombre capacitado para aspirar a ganar el Tour y sobre todo lo está demostrando hoy el que está teniendo un comportamiento extraordinario en carrera ha habido charlas entre Motet y Fiñón han estado dialogando unos instantes los dos corredores franceses que acompañan a Yann y Buño y el corredor italiano ahora entre los dos un Fiñón también renacido en esta etapa de hoy en el Tour de Francia ya demostró ayer encontrarse bien aguantando con el grupo de los mejores y hoy Logan Fiñón está volviendo a ser el jefe de cilas del equipo Castorama después de que su compañero Ligle Blanc vistiera el mallote amarillo en la jornada de hoy todavía lo viste y que Thierry Marino hiciera en dos ocasiones Fiñón ha vuelto a ser el jefe de cilas del equipo y por detrás ahí vemos la llegada de Manolo Sainz dando órdenes a Eduardo Chozas más que órdenes de momento lo que le estaba dando era para beber también multa porque también está prohibido han visto hace unos instantes que pasaban por ese letrero que indicaba el fin del permiso para el avituallamiento líquido los problemas de Lemon que continúan cuando el terreno se ha vuelto cuesta arriba el norteamericano ha pasado la última posición del grupo y es su compatriota Andrew Hamstein el que vuelve a pasar al primer lugar de este grupito de cuatro corredores con Hamstein y Lemon los dos norteamericanos un francés de un equipo suizo Gerard Rí y un español un madrileño de un conjunto español Eduardo Chozas que no va a poder conseguir hoy su quinta victoria de etapa en el Tour a pesar de que lo está intentando prácticamente todos los días y seguirá intentándolo en las etapas que todavía quedan en el Tour recuerden que hoy es la décimo tercera y quedan todavía nueve días después del de hoy para finalizar el Tour entre ellas una contrarrelo de más de 50 kilómetros el penúltimo día y dos etapas de montaña en los Alpes una con final en Alpe Duet y otra con final en Morsín en esta segunda con el paso del Arabís la Colombier y el Just Play una etapa también importante de montaña que podrá significar muchas cosas en el Tour de Francia del 91 de un Tour que hoy se está tornando de color español que hoy por fin se está volviendo favorable a las aspiraciones de Miguel Indurain que está teniendo un fenomenal comportamiento el corredor Navarro que tenía puestas todas sus esperanzas en la Etado a las expectativas que había sobre él Miguel Indurain y ahí lo tienen junto con ya prácticamente en los últimos 20 kilómetros de carrera ostentando la cabeza de la misma que bien se está comportando hoy Miguel Indurain que bien está rodando parece que no hayan pasado los kilómetros por él y que ritmo tan bueno el que está llevando el corredor que dirige José Miguel Echavarri y el comportamiento de Chiapuche en cambio pues es más o menos el que tiene casi siempre muy poquito da la cara casi no le hace relevos a Miguel Indurain está aprovechándose del trabajo del corredor español ahí han visto cómo saca esa tarjetilla en la que está marcado el plano del recorrido están a punto de llegar al último sprint de la jornada que se encuentra en la localidad de Bogdés Lugón en el kilómetro 213 y medio de la etapa por lo tanto 19 kilómetros y medio y 9 kilómetros y medio 18 kilómetros y medio para el final de la etapa ahora pasa Chiapuche también a la primera posición aunque el gasto mayor lo está llevando Miguel Indurain el italiano colabora en algunas ocasiones Chiapuche Indurain quedan 18 kilómetros de ascensión la primera parte no demasiado dura y hay que controlar las fuerzas reservar las energías rodar con inteligencia el turno se gana en un día aunque hoy se puede poner muy favorable a Miguel Indurain qué satisfacción para todos sería que hoy en Navarro se vistiera el amarillo aquí en los Pirineos en una etapa que comenzó en España en Jaca a las 9 menos cuarto de esta mañana 100 metros para ese lugar que les indicábamos ya saben que los springs y las llegadas no están bonificadas desde que empezó la montaña desde la etapa de ayer y Apuche que pasa en la primera posición Miguel Indurain en la segunda y esperemos que nos muestren el plano exactamente igual cuando lo hagan el resto de los corredores para tomar referencias exactas y Apuche que ahora sí colabora perfectamente relevando muy bien y dando descanso en algunas ocasiones a Miguel Indurain y por detrás entendiéndose también bastante bien y a Nibuño Charly Motet y no sé si lo hagan Fiñón porque Motet miraba hacia atrás y a lo mejor es que Fiñón se ha quedado la última referencia de Indurain y Chiapucci sobre este grupo era de 2 minutos y 18 segundos ahí tienen a L'Oganfiñón 4 minutos la ventaja de Indurain y el italiano sobre este grupo con Hampstead Lemon Chozas y Gerard Rui unas diferencias que hacen que en estos momentos sea virtual líder de la carrera francesa Miguel Indurain ahí en el grupo de Lemon la colaboración es bastante imperfecta el ritmo inferior al que están llevando Indurain y Chiapucci esto sin duda va a favorecer los intereses del corredor Navarro a punto de pasar bajo la pancarta de 20 kilómetros para línea de meta el grupo de Lemon por ahí hace ya bastante tiempo que pasaron Chiapucci e Indurain el grupo de Greg Lemon con Chozas con Chozas Hamstead y Rui situación de la carrera por tanto cuando faltan aproximadamente 18 kilómetros para la línea de meta en cabeza Miguel Indurain y Claudio Chiapucci con una ventaja de 2 minutos y medio sobre Charlie Motet Logan Van Finion y Gianni Buño y con una ventaja de más de 4 minutos y 15 segundos con respecto a estos 4 corredores Greg Lemon Andrew Hamstead Eduardo Chozas y Gerard Rui y con problemas para el corredor norteamericano que lleva el número 1 al que están viendo en estos instantes en sus imágenes que en cuanto el terreno se torna cuesta arriba pasa por auténticas dificultades para mantener un ritmo fuerte ahí ven a Buño a Finion y Amotet que son los hombres que siguen más de cerca a Miguel Indurain y a Claudio Chiapucci 2 minutos 7 segundos la ventaja de Indurain y de Chiapucci con respecto al grupo de Finion ahí ven a Indurain que está teniendo un comportamiento excelente como corresponde a un hombre que hoy está jugando todas sus bazas para poder ganar el Tour de Francia y que en estos momentos es virtual líder de la clasificación general 17 kilómetros para la línea de meta y seguimos contándoles en la 2 el desarrollo de esta decimotercera etapa del Tour de Francia ahí vemos el grupo de Finion han recuperado 11 segundos según la última referencia estos tres corredores Motet Gianni Buño y Logan Finion todavía más retrasado Greg Lemon que sin duda volverá a pasar problemas en cuanto se inicie el verdadero ascenso a Val Lurón un puerto cuyos últimos 6 kilómetros tienen un desnivel medio del 8,4% unas rampas bastante duras y aunque prácticamente el último kilómetro es cuesta abajo los 6 anteriores son de una dureza muy importante recordemos los abandonos de Villanueva de Lilo de Van Itterbeck y de John Carlsen son los últimos que se han comunicado por lo tanto 177 supervivientes en el transcurso de esta decimotercera etapa del Tour de Francia que por fin tiene color español con la persona de Miguel Indurain que recuerden ya ganó la contrarreloj larga sacando 8 segundos de ventaja a este hombre Greg Lemon que entonces estaba mucho más fuerte de lo que está demostrando encontrarse hoy pese a que se ha marcado algún que otro farol en los puertos anteriores permitiéndose el lujo de atacar a sus rivales algo que por el momento le ha costado un poquito caro a Greg Lemon que acaba de recibir la ayuda de Eric Boyer vamos a ver porque ahora el estadounidense podría recuperar algo del tiempo perdido vamos a ver como viene Boyer y atención porque vamos a tener la referencia del paso de Greg Lemon por esa sprint por el que hace ya mucho tiempo que ha pasado Miguel Indurain y Claudio Chiapucci por el que también han pasado aunque no lo hemos visto Charlie Motel Logan Fiñón y Gianni Buño bueno aproximadamente son 5 minutos los que lleva Indurain al grupo de Lemon que ahora cuenta también con la presencia de Eric Boyer es el dorsal número 2 que se ha puesto ahora en la primera posición con Lemon a su rueda Gerard Rí Eduardo Chozas y Andrew Hamsting a continuación Boyer va a reventarse mientras pueda va a dar todo lo que tenga dentro va a gastar todas sus fuerzas y sus energías que tampoco deben de ser muchas porque venía por detrás y ha tenido que alcanzar a este grupo de 4 corredores en el que está su capitán Greg Lemon pero hasta que empiece el terreno de verdad más duro en los últimos instantes el trabajo de Boyer va a ser muy significativo 5 minutos y 2 segundos concretamente la diferencia en estos instantes de Miguel Indurain y Claudio que a Pucci con estos 5 corredores Eric Boyer Greg Lemon Gerard Rí Eduardo Chozas y Andrew Hamsting entre estos 5 y los 2 de cabeza figuran Logan Fiñón Charlie Motel y Gianni Buño aproximadamente a 2 minutos y 9 segundos según la última referencia tomada de Chiapucci y de Indurain ahí está Boyer haciendo todo el gasto gastando todas sus energías y ahí tienen una general aproximadamente 20 kilómetros de la llegada con Indurain de líder a 1.15 quedaría Motel y a 2.53 Greg Lemon es la primera vez que Miguel Indurain aparece en el primer lugar en una clasificación aunque sea provisional general del Tour de Francia sensacional el corredor navarro en el día de hoy no menos afortunado está Claudio Chiapucci aunque según podemos apreciar en las escasas imágenes por otra parte que nos está ofreciendo la televisión francesa de los dos hombres que son cabeza de carrera es casi siempre Miguel Indurain el que está llevando el peso de la escapada con una escasa colaboración de Claudio Chiapucci ahora mismo están siendo informados de esa diferencia de 5 minutos que le llevan al grupo de Greg Lemon eso sucedía a 18 kilómetros de la conclusión de la etapa con un Miguel Indurain que es virtual líder del Tour de Francia que le pasaría por la cabeza a Miguel en el momento de ver esa pizarra en la que veía que el grupo de Lemo manchaba más de 5 minutos de Ligue Chiapucci al italiano parece que le han de momento dado fuerzas esas diferencias que le han enseñado y ha empezado a imponer un ritmo más rápido mientras que es otro italiano Gianni Buñol que ahora está tomando definitivamente el mando de estos tres corredores Motet y Fiñón colaboraron bastante en el terreno de descenso pero en cuanto ha vuelto a empinarse la carretera a ponerse cuesta arriba vuelve a ser el italiano del Gatorade el campeón de Italia el que ha tomado las riendas con un Fiñón entero con un motet trabajador un motet sensacional en estas últimas etapas del Tour y que nunca nunca ha estado tan cerca de los primeros en las etapas de montaña como lo está haciendo en esta ocasión en la que ya prácticamente antes de empezar la carrera había renunciado a sus opciones en la clasificación general pero ha ganado ya dos etapas y sigue estando en la punta de la carrera en esta jornada pirenaica Buñol que marca un ritmo fuerte Motet con problemas para seguirlo Fiñón que le adelanta se pone Laurent Fiñón detrás de Gianni Buñol y volvemos a ver el grupo del norteamericano Greg Lemon este que veíamos era Andrew Hamstein Boyer sigue haciendo el trabajo Lemon como puede va aguantando ahí los demás no dan ni un solo relevo ni Gerard Rhin ni Eduardo Chozas ni Andrew Hamstein aunque Hamstein ha sido probablemente el que más haya ayudado a Greg Lemon en la ascensión del Col de la Spen porque si no hubiera sido por Hamstein pues todavía sería más el tiempo perdido por Greg Lemon en estos instantes la situación de Chozas que es bastante incómoda porque por no perjudicar a Indurain no puede ponerse en la punta de este grupo no puede ponerse a marcar el ritmo y tampoco puede lanzar ataques sin grandes posibilidades de beneficiar a Greg Lemon además tampoco podría por su situación en la carrera aspirar a ganar la tapa está teniendo mala suerte Eduardo Chozas que está realizando el mejor tour de los corredores de la 11 un equipo que ha llegado bastante maltrecho después de una durísima temporada compitiendo y disputando prácticamente todas las carreras en las que han participado y que ha llegado aquí un poco tocado dicen de todas formas que para la última semana estarán más recuperados esperemos que en los Alpes los hombres de Manolo Saiz puedan ofrecernos las cosas bonitas y bellas a que nos tienen acostumbrados tiene problemas se tiene que levantar de la bici para seguir la rueda de Eric Boyer Greg Lemon está tocado no está derrotado todavía porque es un campeón y los campeones tardan muchísimo tiempo en ser derrotados pero está tocado como nunca lo ha estado en el 89 y en el 90 como tampoco lo estuvo ni siquiera en el 86 cuando fue primero en el 85 cuando fue segundo en el 84 cuando fue tercero detrás de Piñón y de Inol y la verdad es que cuando se tiene como rival a un hombre como Greg Lemon hasta que la carrera no ha concluido todo puede esperarse de él aunque hoy lo está pasando bastante mal que buen trabajo está realizando en estos momentos su compañero de equipo Eric Boyer veíamos fugazmente pasar este grupo bajo la pancarta de 15 kilómetros para la línea de llegada recuerden que la última diferencia de Indurain sobre Lemon era de 5 minutos y 2 segundos seguramente ahora gracias al trabajo de este corredor de Eric Boyer que ya él mismo ha obtenido buenas clasificaciones en el Tour de Francia pues se reduzca un poco esa diferencia de 5 minutos y 2 segundos ahora ya sí que ha encontrado un amigo en ese grupo Greg Lemon por delante todavía Miguel Indurain siempre dando la cara siempre llevando el peso de esta escapada que se produjo en la ascensión en el descenso del Tourmalet un terreno el de las bajadas que Miguel domina perfectamente ahí se fue el corredor Navarro que dirige José Miguel Echavarri posteriormente en el avituallamiento a 49 kilómetros para la línea de llegada atacó Claudio Chiapucci que instantes después se unía con Miguel Indurain el grupo perseguidor con Logan Siñón con Charlie Motet y con Gianni Buño Charlie Motet que ahora mismo en la general saca 52 segundos de ventaja a Miguel Indurain pero que lleva 2 minutos y 7 segundos de desventaja con respecto al corredor Navarro en el curso de la etapa de hoy veíamos hace unos instantes a Indurain y a Chiapucci en un terreno de descenso que es un mínimo descanso situado en el kilómetro 220 aproximadamente de la etapa 12 de la línea de llegada cuando ya a partir de ese instante afrontarán las rampas más duras de la ascensión a Valurón las auténticas rampas de la ascensión a Valurón que lo que hasta ahora han subido era un terreno intermedio entre la última localidad por la que habían pasado y el comienzo del último puerto de esta jornada del quinto puerto de esta jornada en la que se han pasado el Tourmalet y el Obisque entre otros dos puertos considerados fuera de categoría que han hecho mucho daño que han mermado mucho las fuerzas de los corredores para los kilómetros finales se permitió hasta el lujo de atacar fue el que rompió auténticamente las hostilidades en el ascenso del Tourmalet el propio Greg Lemon y en los metros finales de este puerto acusó ya la debilidad de unas fuerzas muy cansadas se cayó en el aspen incluso de la bicicleta y va a cinco minutos de retraso con respecto a Miguel Indurán y Claudio Quiapuchin que son los hombres de cabeza entre el grupo de Lemon y los dos hombres de cabeza estos tres corredores Piñón, Puño y Motet que están ahora en ese terreno de descenso que decíamos por lo que hace ya bastante más de dos minutos que han pasado en Turáin y Quiapuchin dentro de este grupo es fundamentalmente Gianni Buño el que ha llevado el peso de la persecución aunque ahora sea Charlie Motet el que marcaba el ritmo el que lo hace en el grupo de Lemon es su compañero de equipo Eric Boyer que por la cima de la... todo el retraso sobre su jefe de filas diez kilómetros para la conclusión de la etapa para Claudio Quiapuchin y Miguel Indurain a partir de aquí va a empezar lo más duro de esta ascensión a Val Luron y recuerden que llevan ya doscientos veintidós kilómetros recorridos han pasado cuatro puertos estos dos corredores así como el resto de supervivientes en la carrera francesa ahora sí que Claudio Quiapuchin está pasando al relevo Miguel Indurain recibiendo las instrucciones de cara a estos kilómetros finales de José Miguel Echavarri algo así como de cuatro minutos parecía indicarle José Miguel Echavarri a Miguel Indurain poco menos de diez kilómetros para la conclusión de la etapa yo creo que le ha venido muy bien a Miguel Indurain la llegada de Claudio Quiapuchin ha sido francamente una buena ayuda y lo va a hacer más en los kilómetros que restan además con Quiapuchin repetimos no se juega el Tour Indurain lógicamente Indurain debe de ganar al corredor italiano Indurain que pasa al relevo rápidamente después de haber hablado con José Miguel Echavarri está con avaricia el corredor navarro del conjunto Banesto está con ganas está demostrando a todos y demostrándose a sí mismo que es un hombre que puede ganar el Tour de Francia está derrotando a Greg Lehmont todavía no está enterrando a Greg Lehmont pero está derrotándole de una forma seria en la etapa de hoy Quiapuchin su compañero de aventura en esta jornada de los Pirineos Indurain y Quiapuchin y observen que acelerón ha pegado Miguel Indurain a la marcha del dúo de escapados aprovechando además ese pequeño terreno de bajada pero ahí podíamos comprobar como cuando Miguel Indurain ha pasado al mando el ritmo de los dos escapados se ha acelerado bastante por detrás como ya ha quedado dicho es Puño fundamentalmente el que lleva el peso de la persecución con un Logan Fiñón al que hace ya bastante tiempo que no vemos pasar a las primeras posiciones van a cruzar ya bajo la pancarta de 10 kilómetros para la conclusión en estos momentos 2 minutos y 14 segundos la ventaja de Indurain sobre este grupo están manteniendo muy bien su ventaja Indurain y Quiapuchin administrando muy bien la renta de esos 2 minutos y 14 segundos que llevan al grupo de Siñón Motet y Buño recuerden que Motet que es tercero en la general está a 3 minutos y 52 segundos de Luble Blanc y Miguel Indurain a 4.44 por lo tanto un minuto menos 8 segundos 52 segundos es la ventaja que tiene Motet con respecto a Miguel Indurain en estos momentos son 2.14 la ventaja que llevan Indurain y Quiapuchin con respecto a Motet Siñón y a Gianni Buño otro hombre que en esta ocasión está clasificado por detrás de Indurain en la general está a 6.26 por lo tanto a casi 2 minutos a 1 minuto y 42 segundos exactamente de Miguel Indurain estos son los 5 hombres del grupo de Lemon que encontraron la compañía hace unos instantes recuerden de Eric Boyer Andrew Hansen Eduardo Chotas y Gerard Rimm son los otros componentes de este grupito vamos a ver si podemos ver el paso de estos 5 corredores bajo esa pancarta de 10 kilómetros para la línea de llegada de momento hace ya 3 minutos y 40 segundos que pasaron por ahí Quiapuchin e Indurain la última referencia que llevaban los dos escapados con respecto a este grupo recuerden que era de 5 minutos y 2 segundos y tal vez ahora si se mantiene el plano del grupo de Lemon podamos comprobar si esa ventaja ha sufrido algún tipo de alteración siempre es lógicamente el compañero de equipo de Greg Lemon Eric Boyer el que se ve obligado a marcar el ritmo no creo desde luego que esté tampoco para muchos trotes Eric Boyer pero en cualquier caso sí que ha supuesto un balón de oxígeno para un Greg Lemon que lo estaba pasando bastante mal se les está informando ahora mismo de la ventaja que llevan los hombres que marchan por delante de ellos debe de ser desesperante para Lemon comprobar eso debe de ser muy duro para él comprobar que la ventaja de Indurain y de Chiapucci está poniendo en un serio muy serio peligro sus aspiraciones de ganar su cuarto turn todavía no han llegado a esa pancarta de 10 kilómetros está ahora enseguida después de que el terreno ha dejado de ser de descenso cuando volvía a aparecer la cuesta enseguida aparecía la pancarta de 10 kilómetros para el final pues se ha aumentado porque ya pasan 5 minutos y 5 segundos desde que lo hicieron Chiapucci Indurain vamos a ver el paso ahí está me parece efectivamente ahí después de esa curva aparece la pancarta de 10 kilómetros se va a ir por encima de los 5 minutos y medio realmente el trabajo de Boyer tampoco ha supuesto ninguna ventaja para Lemon 5.33 es que lógicamente la ayuda de un hombre que viene por detrás de momento exige el gasto de enlazar con los hombres que van por delante y si se ha quedado por detrás es que tampoco viene muy sobrado de fuerzas otra cosa distinta es cuando se queda un hombre de los que marcha por delante para ayudar a un compañero retrasado que lógicamente por la situación de carrera parece que es más fuerte el hombre que marcha por delante aquí la situación era distinta la situación era inversa y ahí tienen 2.14 y 5.33 como nosotros les decíamos la diferencia de Indurain y Chiapucci con respecto a Buño, Fiñón y Motet 2.14 con respecto a Lemon, Chozas, Hans, Henry y Boyer 5 minutos y 33 segundos el Tour se está jugando hoy y los pronósticos ahora apuntan favorables para Miguel Indurain y Claudio Chiapucci quedan todavía unos 8 kilómetros de ascensión algo más para estos dos corredores y veremos cómo se resuelve la conclusión de esta etapa por detrás solo Buño en cuanto el terreno se vuelve cuesta arriba marca el ritmo con Motet y Fiñón permanentemente a su rueda solo colaboraron con él en el terreno de descenso ahí están Buño, Motet y Fiñón y algún otro seguidor español que intenta apoyar a Miguel Indurain que intenta darle ánimos que falta le hacen en cualquier caso a pesar de su magnífico comportamiento en esta etapa qué fresco va qué bien va Miguel se le ve muy seguro de sí mismo se le nota en la cara desprende esa seguridad esa confianza que irradian los campeones va hablándose va diciéndose cosas va dándose ánimos va influyéndose a sí mismo va dándose confianza para afrontar lo que todavía le queda incluso esos letreros que se encontrarán en la carretera con su nombre escrito le darán fuerzas para sufrir los kilómetros que restan de esta etapa porque sabe que se está jugando el Tour de Francia y a 10 kilómetros de la llegada Indurain sigue siendo el virtual líder con 1'23 de ventaja sobre Motet y con 3 minutos y 24 segundos sobre Lemon Indurain está jugando sus bazas adecuadamente para ganar el Tour de Francia la historia dirá lo que sea pero Indurain está teniendo un soberbio comportamiento tampoco está siendo malo el de Claudio Chiapucci ni el de estos hombres Gianni Buño atención porque va a dejar o al menos eso parecía la compañía de Charlie Motet y de Logan Finion parece que Finion si va a poder coger la rueda de Gianni Buño el que parece tener más problemas es Motet pero no acaban ninguno de los dos franceses de enlazar con un Gianni Buño que lanzó ya un primer ataque que efectuó la primera selección en el Tourmalet y se van a quedar va muy justitos muy justitos por lo menos Motet se va a quedar y Finion también da la impresión van muy justitos de fuerzas y el demarraje de Buño esta vez ha sido duro en un terreno duro en un terreno donde es difícil seguir pero el propio Buño tampoco va muy sobrado y me parece que sus propias fuerzas van a poder con él mismo Motet y Finion por sales 131 y 91 dos de los astros del actual ciclismo francés que no está sobrado de ellos y por delante Gianni Buño y el español que apoya a todos no como a Miguel Indurain pero bueno cuando se está en la carretera hay que animar a los ciclistas que bastante sufren haciendo lo que hacen parece que definitivamente Buño ha establecido el hueco y ha dejado a Finion y a Motet a pesar de que ambos intentaron seguir pero no va muy muy bollante tampoco Gianni Buño el dorsal 51 de este Tour campeón de Italia jefe de fiel del equipo Gatorade están todos solos únicamente por detrás Greg Lemon cuenta con la ayuda de Eric Boyer el resto de los hombres importantes del Tour se han quedado solo para los kilómetros finales por ejemplo Vanester sorprendente después de la buena etapa que habían realizado ayer todos sus integrantes o la mayoría de ellos metiendo 5 corredores en el grupo delantero pero hoy no han podido estar ni Bernal ni Rondón ni Filipot ni Pedro Delgado con Miguel Indurain delante de Pedro Delgado no sabemos nada hace mucho tiempo en 7 minutos se cifraban las referentes que teníamos del paso por el col de las PEN y no figuraba Delgado ni Marino Lejarreta de los españoles poquitos en las posiciones punteras se ha transmitido en ese grupo con Greg Lemon y Miguel Indurain que es cabeza de carrera en compañía de Chiapucci jugándose sus posibilidades en el Tour y los colombianos que tampoco han aparecido lo que es también bastante extraño sobre todo hombres como Lucho Herrera Enric Cárdenas Álvaro Mejías Óscar de Jesús Vargas los cuatro mejores corredores del Realcao Postobón del equipo colombiano que participa en este Tour nuestro corredor colombiano que podría haberlo hecho muy bien es Fabio Parra pero ya saben que sufrió una caída las primeras de cambio y con dos costillas fracturadas tuvo que abandonar el Tour trasladarse a Madrid primero para viajar luego a Colombia donde ahora se encontrará va a pasar por la pancarta de 5 kilómetros para el final Gianni Buño estamos en la parte más dura del ascenso donde los porcentajes alcanzan casi el 9% no es un puerto ya lo decíamos demasiado duro ni demasiado largo pero sí que se hace suficientemente difícil después de los 227 kilómetros que en estos momentos lleva cubiertos Gianni Buño con la subida del Tourmalet de las PEN del Obisque y del primer puerto que se subió en territorio español el Col del Pórtale en la frontera de Francia y España ahí está Gianni Buño que también está haciendo una carrera bastante por su cuenta no ha podido seguir a Enduraña Capucci cuando se fueron pese a la rivalidad manifiesta que existe entre los equipos Carrera y Gatorade pero sí que ha podido también desembarazarse de la presencia de Lemon él fue precisamente el que lanzó el ataque al que respondieron Motet y Fiñón y que dejaba a Lemon prácticamente tirado por tierra ahí está Albert Bouvet el director junto del Tour de Francia indicando que dos minutos es la ventaja que le llevan Indurain y Kiapucci a este hombre que seguimos viendo en imagen Gianni Buño vaya paliza la que se están pegando hoy los corredores se están jugando el Tour de Francia en uno de los episodios decisivos de la carrera francesa se había dado en llamar a esta etapa la reina del Tour de Francia el comportamiento de los corredores ha hecho que en efecto esté siendo así y afortunadamente con la presencia de un español Miguel Indurain en la primera posición a punto de hacerse con el jersey amarillo del líder de la general y con un Greg Lemon que hoy va a sufrir un duro revés 2 minutos y 23 segundos es la ventaja de Indurain y Chiapucci sobre Fiñón y Motet por tanto en torno a los dos minutos la que le llevan a Gianni Buño en el grupo de atrás ya ni siquiera Boyer ha tenido fuerzas para seguir retirando bueno estar está pero está como su compañero a la cola del grupo y es Ri ahora que marca el ritmo que tampoco es un buen escalador por lo que hay que pensar que no puede ser un ritmo que vaya neutralizando o reduciendo la ventaja de Miguel Indurain y de Claudio Chiapuche Chozas que se mantiene ahí a la expectativa Boyer que parece haber recuperado fuerza si quiere pasar otra vez a la primera posición Ri que no puede como está claro y Chiapucci y Indurain ahora el trabajo del italiano está colaborando extraordinariamente bien con el español ya veremos si se juega o no la victoria de etapa yo creo que sí pero para Indurain aunque no gane la etapa bastante es si se viste ahí con el mallote amarillo por primera vez en su historia en el Tour de Francia pancarta de 3 kilómetros 2 kilómetros 4 kilómetros para el final 4 kilómetros para el final todavía para Indurain y para Chiapuche podemos establecer ahí una referencia pide apoyo Chiapuche a Miguel Indurain Maillot abierto para el italiano muestra del fortísimo calor que han tenido que soportar hoy los corredores Gianni Buño en persecución de Chiapuche e Indurain Motet y Fiñón en persecución de Gianni Buño emocionantísimos estos kilómetros finales con un Eric Poyer que de nuevo marca el ritmo de ascensión para su jefe de filas Greg Lemon recuerden que la última diferencia que teníamos de Indurain y Chiapuche con respecto a Lemon era de 5 minutos y 33 segundos 2.23 la ventaja de Indurain y Chiapuche sobre Greg sobre Logan Fiñón que ha dejado a Motet está a punto está a punto de dejar a Motet y es que desde luego con las dos victorias que ha conseguido Charlie Motet y sobre todo con la paliza que se dio ayer ya que anduvo prácticamente toda la etapa los 192 kilómetros prácticamente escapado hoy sin duda debe acusar el esfuerzo el jefe de filas del RMO tras la primera victoria el patrón de su equipo del RMO ya anunció la continuidad del conjunto galo después de la victoria que obtuvo en Jaca todavía más lo va a hacer el RMO va a pasar Buño ya bajo la pancarta de 4 kilómetros para la conclusión todavía le quedan unos metros pasan en estos momentos 1 minuto y 50 segundos se va a establecer en torno a los 2 minutos la ventaja de Induraini que Apuchi sobre Gianni Buño ya Fiñón ha dejado la compañía de Charlie Motet también a punto de pasar bajo esa pancarta y vamos a ver si el francés es capaz incluso de alcanzar a Gianni Buño no parece que ninguno de los hombres que andan ahí esté sobrado de fuerzas se mantiene la ventaja de 2 minutos 23 segundos de Induraini sobre Logan Fiñón 2.29 sobre Charlie Motet por lo tanto sin variaciones aunque Gianni Buño ha reducido mínimamente en el CESA su acelerón la diferencia de Chiapucci y de Induraini en 4 o 5 segundos ahora eran 2 minutos la ventaja de los dos hombres de delante con respecto a este corredor Gianni Buño aunque estamos viendo bastante más que Induraini que a Chiapucci pese a que son los auténticos dinamitadores de esta etapa del Tour de France que también Buño ha tenido un comportamiento excelente a lo largo de toda la jornada y que rompió las hostilidades en el ascenso de las PEN en primer lugar y después fue el que definitivamente después de que se hubieran ido Induraini y Chiapucci dio el acelerón definitivo el demarraje definitivo se ha enfadado un poquito Motet cuando le echaban el agua y la ha pegado un manotazo a la botella y las gotitas han ido a caer a la cámara ahí tienen como el visor de la cámara muestra esas gotitas de agua que Motet ha lanzado en ese enfado Motet que debe estar bastante enfadado lógicamente porque debe de llevar un sufrimiento terrible para aguantar ahí Piñón y Motet dos hombres que durante los últimos años siempre partían como favoritos para la victoria final en el Tour de Francia y que en realidad nunca habían contado para ellos sobre todo Motet y en cambio este año que nadie daba un duro por sus posibilidades pues en cambio está teniendo un comportamiento excelente a lo largo de todo el Tour ya ha ganado dos etapas y hoy en la etapa reina de los Pirineos se encuentra metido también entre los primeros ahí está Gianni Buño que sigue a su ritmo sin demasiadas preocupaciones íntegro es un magnífico corredor que también en este Tour está demostrando a todos y a sí mismo que se encuentran opciones de intentar la victoria de la carrera aunque parece que este año Indurain se lo va a poner muy difícil porque Lemon ahí le tienen está prácticamente derrotado ahí vemos la ascensión de Lemon que ha vuelto a la primera posición ya Boyer está para muy poquitas ayudas y ahí vemos a Gianni Buño Logan Fignon Logan Fignon que continúa su persecución para intentar alcanzar al campeón nacional italiano vaya carrera que ha hecho el corredor francés de atrás hacia adelante siempre persiguiendo a todos los que iban por delante de él ahora mismo es cuarto en la situación de carrera con Miguel Indurain y Iki Apuchi a poco más de dos minutos y veinte segundos lo hemos visto pasar por esa pancarta donde tomamos la referencia al grupo de Lemon cualquier caso todavía no habría llegado a la última referencia tomada anteriormente que cifraban casi seis minutos la ventaja de Indurain y de Iki Apuchi con respecto a Lemon Chozas Hamstein a Boyer y a Gerard pasando por la pancarta de tres kilómetros para el final Gianni Buño lugar por el que no hemos visto pasar a Indurain y a Iki Apuchi que mantienen dos minutos aproximadamente de ventaja con respecto a este hombre dos veinte con respecto a Fignon y dos minutos y medio con respecto a Charlie Motet ahí está Logan Finio también dándose ánimos a sí mismo está realizando hoy una buena carrera después de mucho tiempo el ganador de los tours del 83 y del 84 luego ganó también un giro de Italia Realmente los cinco corredores que ocupan las primeras posiciones en la etapa de hoy han tenido unas actuaciones magníficas La ventaja de Buño sobre Fignon en estos instantes de 44 segundos ha ampliado ampliado pues su ventaja Gianni Buño sobre el francés la verdad es que se le ve mucho más suelto a Buño subiendo cambio Piñón va golpe de riñones ahí con toda la fuerza que tiene pero mucho más mucho menos suelto que Gianni Buño que estaba rodando más cómodamente vamos a ver si podemos tomar esa referencia a tres kilómetros de la llegada de este grupo en el que marche a Greg Lemon en el que se ha quedado uno de los integrantes del mismo Gerard Rhee ahí están Hamstein Chozas y los dos hombres del Z Boyer y Lemon Gerard Rhee que se ha quedado era lógico por otra parte había llegado muy lejos un hombre que nunca se ha acreditado como un contrastado escalador y por tanto había aguantado mucho Hamstein que también está resurgiendo en este Tour después de algunas temporadas y Lemon que tiene auténticos problemas para seguir la rueda de sus compañeros ahí está Rhee se ha quedado descolgado y observen que falta la presente de muchos corredores que normalmente en la montaña están entre los primeros puestos además de los españoles se ha quedado ya otra vez Lemon ahí van Chozas y Hamstein y Lemon y Boyer se han quedado detrás de ellos Lemon está otra vez acusando el esfuerzo que tiene que realizar en la montaña ahí los tiene a Boyer que intenta cómo puede subir a Greg Lemon y Greg Lemon que defendiéndose como un campeón no acepta ni lo que le dan para beber una tontería que ha hecho Boyer porque no deben los ciclistas aceptar esas ayudas que a veces son ayudas pero pudieran a lo mejor tener otras intenciones mientras tanto volvemos a la cabeza de carrera con Chiapucci y Indurain poco tiempo hemos visto a Chiapucci ya Indurain y volvemos a Gianni Buño desafortunadamente falla mucho la señal de la moto 1 de la que viaja con el español y el italiano en cabeza de carrera y estamos viendo mucho más al hombre del Gatorade que al dos del Banesto y del Carrera qué buen comportamiento están teniendo los hombres que ocupan la situación delantera hoy en la carrera fundamentalmente Indurain y Chiapucci Buño Lemon también un aplauso para Motet que después de la etapa de ayer hoy ha realizado una jornada sensacional y los sufrimientos que por detrás está teniendo Draglemon del que ya no se ocupan tanto recuerden que en la última imagen que veíamos Hamstein y Chozas se habían ido que también por cierto Chozas y Hamstein Hamstein ayer también se dio la paliza y lo mismo Eduardo Chozas y el corredor madrileño de la once también está teniendo un rendimiento sensacional en estas últimas etapas buscando su quinta victoria en la carrera francesa que de momento no llega dos kilómetros para Buño cerca de la pancarta de uno para el final deben de estar Indurain y Chiapucci vamos a ver cómo se mantienen las diferencias en la línea de meta y podemos esperar a ver si Miguel Indurain se viste de amarillo en el Tour de Francia en la etapa de los Pirineos por el momento todas las referencias apuntan hacia eso a que dentro de unos minutos tendremos a Miguel vestido con el jersey de líder Logansiñón que va a ser cuarto que está ascendiendo muy bien en estos kilómetros pese a que su ventaja se ha ampliado con respecto a Gianni Buño y aquí tenemos ya a Claudio Chiapucci y a Miguel Indurain afrontando los últimos metros ya de esta larga larguísima etapa dura etapa la decimotercera del Tour de Francia con 232 kilómetros de recorrido y 5 puertos en el trayecto intermedio con un final en alto ahí está Miguel Indurain ya a punto de pasar bajo la pancarta de último kilómetro hacia espalda Claudio Chiapucci y vamos a ver si Miguel le gusta la victoria adelante sube dos veces a Pollo en Indurain para recibir la victoria de etapa que sería su segunda victoria en este Tour la cuarta en sus participaciones en la carrera francesa y también para recibir el maillot amarillo que le acreditaría como el líder del Tour de Francia veremos porque hoy puede ser una jornada de gloria para un ciclismo español necesitado de ellos en este Tour de Francia en la que solo Miguel Indurain está sacando el pecho y agarró la etapa contra el reloj y hoy está volviendo a demostrar mira hacia atrás a ver si viene o no vienen sus perseguidores y saca fuerzas de flaqueza para marcar un ritmo fortísimo en estos últimos metros que no son demasiado duros incluso tiene una pequeña bajadita en la que Miguel Indurain intentará recuperar los máximos segundos posibles para ostentar con garantías de futuro con garantías de victoria en la carrera francesa en las etapas venideras todavía quedan nueve fundamentales tres dos en los Alpes y una contrarreloj de casi 60 kilómetros en la penúltima etapa del Tour pero afortunadamente Miguel Indurain es un extraordinario contrarrelojista ya ganó la contrarreloj y en caso de llegar en condiciones favorables a los últimos días del Tour podríamos tener muchas posibilidades de que un español ganara el Tour de Francia 400 metros Indurain primero Chiapucci segundo le va a dejar pasar me parece no va a disputar me parece que le va a dejar pasar o por lo menos hacía un gesto con la mano izquierda Miguel Indurain Miguel Indurain en cualquier caso sigue en la primera posición Chiapucci detrás de él vamos a ver Chiapucci que intenta demarrar si efectivamente va a acelerar también Indurain disputa la llegada vamos a ver no va a ganar Chiapucci la etapa va a ser para Chiapucci y Mayota Amarillo para Indurain Chiapucci vencedor Indurain que como si hubiera vencido ha levantado el puño alegrándose le ha dejado ganar a Chiapucci yo creo que lo hubiera ganado posiblemente igual pero le ha dejado ganar se ha visto el gesto los dos han colaborado extraordinariamente bien en los últimos kilómetros y atención porque están agobiando a Miguel Indurain ahí mucho más que a Claudio Chiapucci naturalmente y ahora hay que esperar la llegada de los otros corredores para ir sumando tiempos y ver si se viste de amarillo se lo van a llevar al pódium y luego naturalmente le tendremos aquí con nosotros de momento se lo van a llevar detrás del pódium a esconderlo porque es que si no le van a machacar a Miguel Indurain entre todos los medios informativos y la gente que se lo ha echado encima ya le han recuperado y ya le han ocultado en la parte posterior que tiene el pódium ahí estará esperando a ver si se viste de amarillo porque si no no tendrá que subir a ese lugar ya que la etapa la ha ganado Claudio Chiapucci Gianni Buño cubriendo los últimos kilómetros va a recuperar algo de los últimos metros que ya ha pasado la pancarta de último kilómetro va a recuperar algo del tiempo perdido también lo dan Ciñón pasando por la pancarta de un kilómetro Ciñón va a llegar aproximadamente a dos minutos y medio o algo más del vencedor de la etapa mientras que Chiapucci perdón Buño ha reducido algo la diferencia y da la impresión de que no va a llegar a los dos minutos la ventaja que Chiapucci y Indurain le saquen aquí en la línea de meta ahí viene Buño ahí viene Buño el promedio del ganador 32.277 una buena marca hará una etapa como la de hoy y ahí llega Buño vamos a ver el tiempo perdido aproximadamente un minuto y medio un minuto y 28 segundos el tiempo cedido por Gianni Buño el próximo en llegar debe de ser Logan Ciñón hace ya un minuto y 37 segundos ahí lo ven el crono se ha puesto en marcha otra vez que ha cruzado la meta Claudio Chiapucci y Miguel Indurain a continuación ha llegado Buño a 1.28 ahora va a llegar Ciñón y probablemente después lo haga Charly Motet Miguel Indurain se va a vestir de amarillo en el Tour seguro ya porque ya con las diferencias que tiene ya es el líder de la clasificación general por lo tanto tenemos Mayota amarillo en la etapa de los Pirineos que comenzó en España en Jaca después de la desilusión del día de ayer una desilusión que sobre todo no tuvo explicaciones por los responsables de lo sucedido aunque su comportamiento en carrera pudiera tener y quien dice que no explicación por lo sucedido en el día de hoy pero no nos quisieron dar esas explicaciones que buscábamos al término de la etapa ahí llega Fiñón que va a perder más de un minuto con Buño y casi 2.40 aproximadamente con Chiapucci y con Indurain la llegada de Logan Fiñón sensacional también en el día de hoy un comportamiento que recuerda a un Fiñón de mejores tiempos tampoco el del 83 o el 84 sobre todo que fue su mejor año y fíjense el sprint de Fiñón en la llegada 2.50 con ansia con ganas ha corrido Fiñón hoy como en sus mejores tiempos así da gusto y fíjense el paseo que se están marcando Eric Boyer y Greg Lemon un auténtico paseo en estos últimos kilómetros para el norteamericano que absolutamente roto está pagando posiblemente su osadía y su soberbia en el Tour de Francia la llegada en cualquier caso previamente debe corresponder a Charlie Motet ahí le tienen al hombre del RMO que ya ganó dos etapas en este Tour de Francia la decimoprimera y la decimosegunda disputada y el confinal en Jaca y por delante de estos dos corredores también marchan Eduardo Chozas y Andrew Hamstein que han dejado a Lemmon y a Boyer Boyer que tiene que esperar a Lemmon todavía le queda bastante trecho además a Lemmon para llegar el que va a hacer ya su entrada va a ser va a ser Charlie Motet tenía él 52 segundos de ventaja con respecto a Miguel Indurain pasan ya 3.52 en este momento 3.53 3.53 se queda por lo tanto a 3 minutos y un segundo Charlie Motet y ahí vemos nuevamente a Eric Boyer y a Greg Lemmon por delante de ellos están Chozas y Hamstein con lo cual Motet va a ser segundo a 3.10 se queda Gianni Buño a 4.07 Chiapucci y a 5.53 que son los hombres que han entrado hasta ahora los próximos se dan Hamstein y Chozas y a continuación Boyer y Lemmon que sufrimiento para Lemmon la verdad es que a un aficionado al ciclismo le agrada muchísimo y como tal nos mostramos ahora la victoria de la jornada no de etapa sino de cara a la clasificación general de Miguel Indurain pero uno siente la derrota de un campeón como es Greg Lemmon un hombre que hoy en los Pirineos está pagando posiblemente sus esfuerzos de días anteriores evidentemente no es el Lemmon del 89 y del 90 no es el absoluto dominador de la carrera que lo ha sido en los años precedentes ni siquiera lo ha demostrado en estas etapas de montaña ayer tampoco tenía mucho trabajo y aguantó bien alante en cambio en la contrarreloj se mostró sensacional quedando solo a 8 segundos de Miguel Indurain de un Miguel Indurain que ya le ha derrotado a Greg Lemmon en todos los terrenos le ganó en la contrarreloj y le está ganando hoy en esta etapa de montaña va a perder casi 7 minutos Greg Lemmon porque todavía tienen que entrar casting y chozas que vienen por delante de ellos no los vemos ni en las imágenes de televisión ni siquiera en la amplia vista que tenemos desde aquí han dinamitado la carrera Chiapucci y Miguel Indurain las diferencias van a ser realmente abismales y casi casi que a partir de ahora tan solo que se va a quedar con el segundo a 3 minutos aquí viene Hamstein y casi solo los 5 o 6 primeros corredores que han entrado hoy van a contar en la clasificación a partir de estos momentos la llegada de Andrew Hamstein a 6 minutos y un segundo la llegada de Andrew Hamstein a 6 minutos y un segundo ahora deberá de llegar Eduardo Chozas ahí está Lemmon Chozas que está a punto ya de cruzar la línea de meta otro otro magnífico corredor y otro magnífico comportamiento lo que está teniendo el madrileño de la once en este tour de Francia es la tercera carrera por etapas vuelta, giro y tour 6-23 la diferencia de Eduardo Chozas vuelta, giro y tour ha hecho lo mismo que Marino Lejarreta lo mismo que Iñaki Gastón y que Alberto Leanid Barrutia que son los corredores españoles que han estado presentes en las cuatro en las tres carreras más largas por etapas y más importantes la vuelta el giro y el tour por orden de celebración Boyer que mira hacia atrás intentando llevarse a un Lemmon derrotado a un Lemmon auténticamente destruido en esta etapa que va a perder más de 7 minutos con Miguel Indurain que se va a quedar a casi 4 minutos a más de 4 minutos de Indurain en la clasificación general el segundo de la general Motet se va a quedar a más de 3 minutos de Miguel ha dinamitado efectivamente en compañía de Kiapucci el tour de Francia y se ha convertido además en el mallote amarillo un nombre con muchas posibilidades de conseguir la victoria final ahí vienen Boyer y Lemmon la llegada de ambos a 7 minutos y 16 segundos a 7.16 Boyer y Lemmon y de los demás pues casi ni nos acordamos Gerard Ritz será el próximo que debe de entrar Bernard viene ahí viene Jean-François Bernard que ha realizado una buena extensión esto es bueno para Manesto de cara a la clasificación por equipos ayer había perdido el primer puesto con el Castorama y hoy intentarán recuperarlo la llegada de Bernard a 7.37 y Lemmon que se va a quedar a 5 minutos y 7 segundos atención porque llega otro Banesto que es Cabrís Filipot ah no es Abelardo Rondón Abelardo Rondón a 7.51 y ahora llega Gerard Rí a 7.56 Rondón han entrado tres Banestos es el único equipo que ha metido ya tres corredores en la línea de meta dos los ha metido el conjunto Z y el Banesto que además del mallote amarillo que Miguel Indurain va a vestir después de esta jornada va a poder recuperar la primera plaza en la clasificación por equipos que ayer le arrebató el Castorama con solo dos minutos y 41 segundos de ventaja por lo tanto como ya han llegado tres hombres del conjunto Banesto los de José Miguel Echavarri van a pasar a ocupar nuevamente la primera posición en la clasificación por equipos esta es la etapa que a Pucci 7 horas 11 minutos 16 segundos a un segundo lo han dado Indurain no sé por qué a Buño a 1.29 a 2.50 a Fiñón a 3.53 a Motet y a 6.01 en cualquier caso esto es la televisión tiempos oficiosos no hay un segundo ahí no hay un segundo no hay un segundo evidentemente no creo que los jueces cometan el mismo error que la televisión de dar un segundo de retardo se ha dado la vuelta rápidamente Fabriz Filippot y se ha vuelto no es Jean-François Bernadette el que se ha ido Filippot no había llegado perdonen una vez más ha sido Abelardo Rondón el tercero de los Banesto en cruzar la línea de Mata hace 9 minutos que entró Miguel Indurain y Claudio Chiapucci un Miguel Indurain que es líder con 3 minutos y un segundo de ventaja sobre Charlie Motet 3.10 sobre Gianni Buño 4.07 sobre Chiapucci 5.07 sobre Greg Lemon 5.53 sobre Fiñón 7.26 sobre Hamstein 8.39 sobre Bernard y 13.11 sobre Eduardo Sosa la llegada la llegada ahora de Patrick Snell el corredor francés del equipo Amaya 9 minutos y 40 segundos Patrick Snell francés de la Amaya 9 minutos y 40 segundos un hombre que estaba muy lejos en la clasificación general aunque hoy evidentemente va a adelantar muchos puestos lo mismo que Eduardo Chozas que estaba vigésimo primero y se va a colocar ya entre los seguro entre los 10 mejores del Tour Eduardo Chozas fenomenal atención que llega Peyo Ruiz Cabestani a 10.04 la llegada de Peyo Peyo Ruiz Cabestani a 10 minutos y 4 segundos todavía han entrado muy poquitos corredores en la línea de meta 2, 5, 7, 9, 11 13, 14 14 corredores solo hoy va a haber fueras de control evidentemente va a haber bastantes corredores que llegan a muchísimo tiempo en la línea de meta porque ya por el paso del Tourmalet ahora llega Denis Rousse a 10.30 el francés del Tosiba a 10 minutos y 30 segundos ya está la llegada distante en Quindurain deja pasar a Chiapucci y van a ver en la línea de llegada si nos ponen la repetición la alegría de los dos la de Chiapucci y la de Indurain fíjense el gesto de Miguel Indurain un gesto absolutamente significativo del hombre que hoy ha puesto patas arriba al Tour de Francia perdonen la expresión si no es correcta pero ha puesto el Tour a su antojo ha manejado la carrera como ha querido y Claudio Chiapucci que también se ha beneficiado de ese trabajo en conjunto realizado con Miguel Indurain le vale además ponerse como líder de la montaña y haber adelantado bastantes puestos en la clasificación general toda vez que ahora se sitúa en la cuarta plaza a 4 minutos y 7 segundos de Miguel Indurain ahí tienen una clasificación también oficiosa a 3 minutos por el segundo ese que no le han dado a Miguel Indurain Buño a 3-10 a 4-6 Chiapucci a 5-8 Lemon fíjense como queda la clasificación general de los 5 primeros que soberbia ventaja adquirida de Miguel Indurain y sumen los 2 minutos del primer día fíjense si no hubiera pasado lo que pasó en León en la primera etapa del Tour de Francia y Miguel Indurain no hubiera perdido con Lemon 2 minutos estaría ahora con 5 con 7 minutos y 8 segundos de ventaja sobre Lemon que Motet Buño y Chiapucci pues estaban como el ahí tienen a Miguel Indurain vamos a ver a un español vestido de amarillo en el Tour de Francia únicamente Pedro Delgado en los últimos años nos había dado este placer este privilegio que casi nos pone la carne de gallina Miguel Indurain vestido de amarillo en el Tour de Francia después de 2 años otro español vuelve a lucir la apreciada prenda del líder en el Tour de Francia que alegría debe de tener metido ahora Miguel Indurain dentro de unos instantes lo van a traer para dialogar con ellos atención que llega el líder a 12 minutos y 35 segundos ha llegado Luc Leblanc a 12 minutos y 36 segundos Lucho Herrera a 12.40 Herrera a 12.40 el jardinerito y ahí viene me parece que es Marco Giovanetti ahora lo veremos y efectivamente Marco Giovanetti a 12.53 otro colombiano parece que es Álvaro Mejía efectivamente Álvaro Mejía a 13 minutos a 12.59 ya no vamos a apuntar más vamos a esperar solo la llegada de los corredores españoles se queda Leblanc a 7.52 a Miguel Indurain vestido de amarillo en estos momentos hay dos mayos amarillos del Tour de Francia porque Leblanc todavía tiene puesto el suyo y a Miguel Indurain ya le han puesto el que ha ganado ahora entra Thierry Claveirolat a 13 minutos y medio bueno pues ya hemos visto a Miguel Indurain de amarillo dentro de unos instantes le van a ver ustedes también sentado aquí al lado nuestro para hablar del Tour de Francia para hablar de esta etapa del Tour de Francia para hablar de sus posibilidades de conseguir la victoria en el Tour de Francia unas posibilidades que si eran reales cuando la carrera empezaba y se han convertido en algo más que reales ahí está Ciñón sexto a 5.53 es el hombre nuevo que nos ponen en esa clasificación que ya Ramón Pizarro les había dicho hace unos instantes el séptimo Bacher Hamsting a 7.26 el octavo Leblanc a 7.52 el noveno Bernard a 8.39 y atención porque ahí llega un grupo en el que no veíamos muchos españoles pero vamos a ver la llegada ahí llega Tenis Filipó Telgado a 14.09 a 14.09 también Lejarreta Fernando Quevedo igualmente y Alberto Leániz Barrutia son los españoles que han entrado a este grupo Telgado Lejarreta Fernando Quevedo Alberto Leániz Barrutia a 13 a 14.09 a 14 minutos y 9 segundos ha entrado Pedro Delgado y Marino Lejarreta entonces esperamos la presencia aquí de Miguel Indurain se queda Pedro Delgado en la general a 16 minutos y medio de su compañero de equipo nos vemos imágenes de los Pirineos ahí están el pelotón que acaba de llegar Tomarino Lejarreta siguen entrando corredores Bruinel entre ellos 15 minutos de retardo esta es la imagen de la línea de meta cuando han entrado aproximadamente 40 corredores de los que han comenzado la etapa de imágenes de nerviosismo excitación y cansancio después de esta etapa de hoy etapa de montaña pirenaica etapa reina del Tour de Francia llegan Pascal Simón y Eric Aritou a 15 minutos y medio siguen llegando los corredores de uno en uno ahora viene Mauricio Fondríez un hombre que ayer se había colocado entre los mejores de la general a 15'35 este sí que pagó el esporte de ayer bueno de los otros ni hablar claro porque Pascal Richard no sabemos que ha sido de él Motet ha estado entre los mejores y Ligue Leblanc ya saben ha perdido el mallote amarillo de lejos con Miguel Indurán siguen llegando corredores viene uno de la malla me parece que es Murguialdai mientras que su compañero Fernando Quebe efectivamente es Javier Murguialdai y Anselmo Fuerte 16 minutos justos auténtica jornada épica en la historia del Tour de Francia una jornada que ha dinamitado el Tour provocado por Miguel Indurán con la colaboración fundamental de Claudio Quiapuche hace ya 16 minutos y 25 segundos que llegó el vencedor de la etapa Claudio Quiapuche con su compañero Miguel Indurán seguimos aquí esperando la presencia de Miguel Indurán ahí tienen otros hombres haciendo entrevistas y de luego Miguel Indurán y Quiapuche van a dejar a algunos hombres fuera de control seguro que alguno quedará fuera de control en el día de hoy esa es la zona de meta de Val Lugón por primera vez el Tour en esta estación pirenaica que quedará imborrable en el recuerdo para los aficionados españoles y mucho más aún para Miguel Indurán aunque hoy no ha conseguido la tercera victoria la victoria de etapa es la tercera vez que Miguel Indurán brilla con luz propia en los Pirineos en los dos años anteriores el año pasado en luz ardidén y el anterior en Cotteret consiguió victorias de etapa y hoy aunque no consigue la victoria de etapa sí consiguió ese sueño dorado de vestirse de amarillo me parece que ya viene Miguel Indurán hacia el lugar donde nos encontramos según me avisa mi compañero Carlos de Andrés la verdad es que sacarles del podio pues no tiene ninguna facilidad no tiene ninguna colaboración por parte de nadie tienen que ser los mismos hombres del Tour los que le acerquen hasta nosotros para poder dialogar con él está rodeado de una maraña de compañeros de los medios informativos que pretenden dialogar con él y no le vamos a ver vestido de amarillo porque ya se ha puesto el mayor de Vanesto encima si tiene el otro amarillo debajo le haremos que se lo abra un momentito aunque sea brevemente para poder dialogar con él es el líder del Tour de Francia recuerden no solo es Miguel Indurán el general corredor español sino que es el líder del Tour de Francia y aquí están haciendo todo lo posible para que se acerquen hasta nosotros con un gesto serio y con un Miguel Indurán enhorabuena Miguel maravilla gracias satisfechísimo supongo de esta brillantísima actuación del día de hoy sí muy satisfecho de cómo has descubrido todas las etapas de este Tour esta es la primera la que más creo que hemos estado ahí y hemos estado haciéndolo bastante bien tu comportamiento de hoy ha sido auténticamente sensacional como un hombre que aspira con posibilidades reales a ganar el Tour desde el principio corriendo como hay que correr atacando en el descenso del Tourmalet en el momento oportuno y luego recibiendo la buena ayuda de Claudio Chiapuche venía la cosa pues un poco desde ayer ayer yo creo que fue una etapa durísima parecía que no era en montaña pero la verdad que el calor que hizo y el primer deporte sobre todo marcó marcó mucho las acciones de los corredores y luego pues también las etapas de llame que habíamos llevado que habíamos llevado todo el día 53-12 ayer hicimos trabajar al equipo del líder le dejamos toda la responsabilidad y hoy pues he aprovechado las circunstancias la carrera esa va así al principio luego no he movido no he movido para nada y luego bajando el Tourmalet me lanzó para abajo y no me ha seguido de nadie y yo pues a mi ritmo lo ha ganido el Chiapuche y hemos ido muy bien los dos hasta meta por cierto antes de seguir le has dejado ganar la etapa ¿no? si hemos hablado y era normal yo intentaba coger el maillo amarillo y él pues ganar la etapa siempre se suele hacer así ¿qué sentías Miguel cuando ibas recibiendo esas informaciones Lemon a 2 minutos Lemon a 3 minutos Lemon a 5 minutos Lemon a 7 minutos iba lo mío hombre el Lemon me preocupaba y me ocupaban todos los corredores pero yo creo que íbamos a un buen ritmo confiaba en las fuerzas que llevaba yo aunque llegaba un poquito cascado normal la etapa era durísima yo creo que todos los corredores vienen muy marcados sobre todo de la etapa la etapa y lo que me preocupaba era llegar lo mejor hasta la meta ¿qué te decías? porque muchas veces te veía mover los labios y decirte algo a ti mismo ¿no? no lo sé la verdad que iba a tope sufriendo lo máximo y eso pues yo creo que se transmite por todo el cuerpo corriste muy inteligentemente además ¿no? sin forzar nunca excesivamente manteniendo siempre un ritmo constante y sin cegarte demasiado en intentar conseguir más ventajas siguiendo como tú decías antes al ritmo que tú mismo te imponías ¿no? sí porque había que llevar un ritmo constante ¿no? porque era era una paliza muy grande la etapa de hoy el final este no lo conocía entonces había que llevar un ritmo majo ¿no? como decía Pichi me ha entendido muy bien hemos sido los dos la banda muy bien y la verdad que luego toda la afición española en el último puerto se ayuda ayuda muchísimo vamos nos dicen ya como eres el líder del tour pues tienes que atender muchos compromisos vamos a decirte cómo queda la general para que opines lo que puede pasar a partir de ahora Ramón Pizarro que ya la tiene por ahí nos va a recordar a todos cómo queda la general escucha Miguel pues le saca Miguel 3 minutos y un segundo a Motet 3.10 a Buño 4.07 a Chiapucci 5.07 a Greg Lemon 5.53 a Logan Finion y ya 7.26 a Andrew Hamster ¿qué te parece esto? ¿qué te parece esto? bueno una ventaja bastante maja respecto a la general o sea que según se ha visto en este tour se ha pegado pájaras bastante gordas y aún quedan etapas muy muy duras y a intentar mantener esa ventaja se puede a cabo hoy te ves ganador del tour eso no se puede decir hasta que no llegamos a París es dificilísimo tengo por atrás unos rivales muy importantes y yo creo que me lo pondrán muy complicado vamos a intentar mantener la ilusión gracias Miguel en nombre propio en nombre del ciclismo español y en nombre de todos los aficionados por esta bonita jornada que nos has preparado vale gracias a todos vamos a recordarles la etapa de mañana que será la decimocuarta del Tour de Francia pues se disputará entre Sengodens y Castres con 172 kilómetros de recorrido y tan solo una pequeña cota de cuarta categoría a mitad de etapa esto es todo por el momento muchas gracias esperamos que después de más de dos horas y media de transmisión hayan disfrutado ustedes con el desarrollo de esta decimotercera etapa del Tour que ha pasado